Bueno, los que no me conocen, yo soy Jonas Papier, soy director de la Escuela Motivarte, fundador de Motivarte, fundador junto a Facundo, que no sé si está ahora por acá, si está Facundo, saludá, de las Motiquedadas, que son grupos que salimos a fotear acá y en el mundo, este catador de vinos me pone con Fede, y nada, bueno, estamos empezando con estos ciclos, en este caso Cine con Malbec, mañana tenemos el de las miradas compartidas con Facundo, que va a estar con Claudio Larrea, un fotógrafo increíble, así que seguramente le llegó la invitación, y hoy estamos con Fede, que tiene su invitada de honor, a Clarita Cabó, te quiero contar algo antes de pasarte el micrófono, Fede es el, es profe de Motivarte, es un profe increíble de los cursos de Spielmaking, es acuariano, o sea que yo también, entonces estamos en el hacer y crear y no medir, ¿sí? Entonces la pasión del acuariano está intacta, se nota, y nada, yo el otro día le decía que puse abierto todos los cortos que hicieron con los alumnos y alumnas en Filmmaking, que está en YouTube, y hay cosas, Fede, que son increíbles, no te lo dije antes, pero hiciste cosas con tus alumnos y alumnas increíbles, ¿sí? No, la pandemia me dejó recién poder ver el material, te soy sincero, perdón. Mirá, hay muchos y muchas que se están, que pisté ahí cuando fueron entrando, está el Pela, Alejandro, vi a Josie, vi a Julián, que además fue asistente mío, digo, no quiero olvidarme a nadie, pero está Candelaria, vi a varios que están acá, así que un poco, un poco, debe ser grato para ellos escucharte. Perfecto, y sí, pero es la verdad, es la realidad, así que, bueno, y cómo sale esta charla con la invitada que ahora la vamos a presentar formalmente, ¿no? Cómo sale Fede, o sea, Fede me dice, che, a ver, estuvo el otro día Paula, digamos, Morales, estuvieron varios directores con trayectos grosos, todo, y me dice, che, yo, ¿vos la conoces a Clarita Cabón? Y digo, la verdad que no tengo contacto, no sé, pero le escribo, porque después la escribí y no me dio bola, y le habrá entrado seguramente al spam o algo, y nada, yo me mandé y me dice, sí, hola, hola, qué onda, mirá, te explico qué onda, los puse en contacto y acá estamos, ¿sí? improvisando, así que, en la formalidad, le cedo la palabra a, digamos, Fede, para que haga la invitación a Clarita, Fede, empezamos con Cine Comalbeck. Bien, bien, bueno, ahí dicen que se escucha un poco raro, haré lo posible, debe ser mi internet que se escucha rarísimo, entonces, ¿o no? ¿No se me entiende nada? Sí, se me entiende, pero es raro. Claro, claro. Bueno, pará, se escucha muy mal, yo no tengo registro de cómo se puede escuchar, pero, pero esto es del celu, ¿eh? Si es del celu, quizás. Listo, vos conectás el celu, yo voy con las, de los arasas, con las, este, con el estire, ¿sí? Contale un poquito a Clarice qué es motivante, qué hacemos, qué pasa con, qué pasa con, qué pasa con, yo me siento muy identificada. Le voy contando a Clarita dos cosas, ¿sí? Con respecto, ¿por qué nos enganchamos tanto con vos? En primer lugar, este, no sé si conocías Motivarte de nombre. Sí, de nombre, sí. Sí, bueno, escuela de fotografía, filmmaking, 26 años, o sea, de la escuela es más grande que vos. ¿Sí? No, no. ¿Eh? Y después, nada, nos encantó todo tu material, la energía, yo como recién ya comenté, antes de crear Motivarte, mi trabajo era fotógrafo de viajes en los 90, viajé, de hecho hay muchos lugares que los he visto en tu material, a través del dron, que yo estuve, este, no sé si hay material del, nada, en el desierto, no sé si es el de Osahara, no sé si es este, pero estuve en muchos lugares porque trabajé para revistas de viajes, me encantó cuando Fede hizo la propuesta, ¿sí? Avísame, Fede, hasta donde estiro, ¿eh? Dale. Y Fede también, cuando me dijo, nada, me encantó, yo creo que tenés cosas que vas a deslumbrar, a los que no te conocen tanto, por ahí generaciones un poquito más grandes, la gente de tu edad te conoce todos y todas, sos muy referente, te lo quiero decir, sos como muy referente en lo que es tu target, ¿sí? Y las cosas que yo pude consultar con alumnos y alumnas de tu edad, es, cuál es la palabra que a mí me enganchó también para darle para adelante para, con esto, es la motivación, ¿sí? Me imagino que lo debés saber, pero es un referente de motivación, incluyendo la fotografía, che, Fede, te veo doble. A ver, sí, claro, claro, me ves doble. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Sí, no, sí. Me escuchan mal. Ni, pero rescatable, en el esfuerzo... Me pongo voluntad, ¿se estoy escuchando mal? ¿se estoy escuchando mal posta? Te escuchan. Saffa, saffa. Saffa, saffa, saffa. Así que, nada, así es como surge esta reunión. Y vi los, digamos, los lugares increíbles porque yo los foté caminando y después tomé la dimensión porque cada vez que fui a hacer, digamos, proyectos nunca me fijé con la cámara fuera del ojo y me permitió volver a los lugares desde otro lugar y me di cuenta que en muchos lugares no los disfruté personalmente, sino con la cámara, y tal vez, este, nada, me puse del lado de disfrutar tu matrimonio. Así que, Fede. ¡Vamos! Gracias por estar. Gracias por estar. Bueno, bienvenido, hola Clarita, bienvenida, bienvenida al quinto ya Cine con Malbec, no lo puedo creer, otro viernes más, otra ocasión para destapar un vinito y charlar con referentes del audiovisual. Vino con el vino, está recontrachequeado, que vino con el vino. Sí, vinimos para el vino, hacemos un chinchín, mirá, y un chinchín. Muy bien. Es que realmente uno piensa vino, hablar de lo que nos gusta, un poco hacerlo audiovisual, me parece que es un planazo. Pero bueno, acá tenemos a la invitada, tenemos a Clarita Cao, una grosa, ella con la cámara en la mano, no se la sacás ni con el premio, ni con la copa del mundo. Y bueno, primero bienvenida, que así como que te metimos en la charla y ya está. Bienvenida, ¿qué te vas haciendo, Clarita? Hoy no mucho, estuve editando un par de cosas y ahora ordenando un poco la casa. No me vi venir la lluvia, de repente tenía todo afuera, así que tuve que entrar a todas las cosas. Qué peligro, sí. Seis y media, yo seis y media me digo que cuando subí acá, yo estoy en el quincho, te cuento. Seis y media subí y vi, y empezaron a caer las primeras gotas. Así que nada. Viste que duro esto, ¿no? De vivir, de estar, de vivir solo, de estar limpiando, lavando, sacando. Para mí es una locura total. Qué barra. ¿Clari? ¿Todo qué, todo qué? Todo un desafío. Todo un desafío. Claro que sí. ¿Vos vi sola, vi con alguien? ¿Cómo te acuerdas? Sí, vivo sola, pero hace como cinco años que no estoy en Buenos Aires más de, no sé, dos semanas. O sea, de a dos semanas me iba todo el tiempo y no estaba nunca ni acá ni en mi casa. Y ahora es como la estructura de estar acá 24 horas en un departamento que está bueno, pero chiquito. Claro. Y bueno, pero bueno, todo tiene su magia. La terraza tiene su magia. Sí, la terraza, que igual yo me mudé a este departamento por la terraza y nunca pensé que la iba a poder aprovechar tanto. Qué genia. ¿Dónde te agarra la cuarentena? ¿En qué zona? Sí, te agarra acá, te agarra, porque vi con videos de Italia, no sé si fue como... No, volví y ponele que... No, cuando yo volví de Europa, que fue el 27 de febrero, todavía no... O sea, yo ya venía medio paniqueada porque ya es como que estaba empezando a ver todo lo que estaba pasando, pero acá no pasaba nada, ni nos dijeron que nos encerremos, ni nada. Nosotros medio que igual nos fuimos cuidando porque como que empezaron a pasar los días. Cuando empezaron a decir, bueno, ahora cuídense 15 días los que acaban de llegar, yo había llegado unos 5 días antes con el... Claro. Pero de casualidad acá y de casualidad sin un millón de pasajes sacados porque venía un viaje que era larguísimo y carísimo, así que por suerte no perdí ni nada de pasajes y eso, pero bueno, no me la vi venir. Nada, una locura. Una locura, negra. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, te arranco por estas preguntas y después nos vamos a ir metiendo, pero porque se sigue sumando gente, digo, y por ahí para que jugo, jugo, lo agarren. Vos siempre te gustó, entiendo que te encanta viajar, por tu podcast, por tu foto, por lo que decís, por lo que leí. ¿Siempre te gustó viajar? Sí, siempre me gustó viajar y siempre desde que terminé el colegio, que quizás no tenía tanto la posibilidad económica de viajar, lo primero que hice fue ponerme a trabajar de lo que sea para, o sea, y siempre desde ese momento junté plata y me la gasté en viajar, y junté plata y me la gasté en viajar, y hubo un montón de gente todo el tiempo que me dice, pero no, pero cómo no ahorras, pero cómo no sé qué, y cómo vas a hacer, y bueno, a mí siempre me gustó lo suficientemente viajar como para hacer todo el esfuerzo de trabajar, quizás en algún momento en algo que no me gusta o no me salió tan fácil o lo que sea, para poder viajar, que era lo que más disfrutaba. Y después haber podido cruzar las dos cosas es como alucinante. Acumulaste, en vez de acumular plata, acumulaste experiencias en el corazón, en el alma. Sí. Algo de eso pasó. Che, qué bueno. Y a alguien que le gusta viajar tanto, ¿cómo lo toman? ¿Cómo te toma la necesidad, la obligación de quedarte? Y te digo que a mí me hizo muy bien, no me pegó en ningún momento el bajón de decir, uy, ahora no puedo viajar, es como que desde el principio lo tomé como una situación que nos supera a todos y que realmente está fuera de nuestro control y que le está pasando a todo el mundo al mismo tiempo, o sea, que no puedes hacer nada más que tratar de sacar algo positivo de esta situación. Entonces, como que nada, la verdad es que tampoco tuve mucha otra opción, entonces empecé a hacer cosas que quizás me gustaban y no hacía porque no estaba tan seguido acá, porque acá también, viste, que viajar tiene eso de que no tenés acá una rutina, no tenés, nunca puedo cuidar una planta, nunca puedo cuidar mi casa, nunca puedo cambiar un cuadro, no sé, porque es como que estás todo el tiempo yendo y viniendo y como que empecé a como darle más amor a esas cosas y tratar de pensar cosas distintas, que también viajando, es como que estás todo el tiempo en lugares alucinantes, no es que estás todo el día innovando, pero en realidad lo que cambia mucho es lo que está alrededor tuyo, cuando en estas situaciones te gustas todo el tiempo con una misma, con un mismo, no sé, ambiente, con una misma situación alrededor mío, como que vos tenés que cambiar más, y eso es lo que para mí... ¡Wow! Se disparó un video. ¡Arrancó, arrancó el video! ¡Arrancó, dale play! No, no fue un intento de cortar, hay cosas técnicas que a veces pasan, el universo con esto es así. ¿Vos me ves o se ve como en la foto cuando hablo? ¿Cómo? Yo te veo. ¿Ves a mí? No, vivo, chiquitito, pero me ves. Sí. Listo, perfecto, perfecto. Bueno, no, me encantó este concepto de que cuando lo que cambia fuera, o sea, cuando el cambio está fuera, vos en realidad lo que haces es un poco a la hora de narrar y ya empezando a meternos, ahora vamos a ir a los orígenes, pero ya que tomo ese elemento, vos decís que cuando, por lo que entiendo, cuando empieza a cambiar todo, que vas a lugares increíbles, y quizás ya tu entorno es increíble o hermoso o innovador para vos. Y no vas y cambias y creces y un montón de cosas, pero en una situación que para mí es más fácil, porque si yo estoy en una catarata alucinante, y sí es más fácil hacer un video alucinante, que si estoy en mi casa y ya filmé cada rincón y no tengo más nada que filmar, es más desafiante. Claro. Sin embargo, o sea, y me pareció súper lindo lo que dijiste, porque bueno, obviamente hay muchos chicos y chicas ahora, chicos, digo, cuando hablo de chicos y chicas no hablo de edad, hablo de que están con ganas de hacer, que sienten que la cuarentena los frenó, como dos macetas en los pies, pero está bueno esto que decís de descubrir y redescubrir, inventar y reinventar cada rinconcito de tu casa. Vos de hecho en la terraza construiste un mundo. Sí, literal. ¿No? Digo, hay un video que usamos acá para la promo, es un video muy lindo, donde vos casi que construís un cielo a medida, y me parece que hay algo de eso que me encanta, ¿no? Vos habías puesto un hashtag que era Sigamos Creando, y me parece que hay algo de eso que es lindo, digo, por ahí empezar a indagar por ahí un poco quién es Clarita Cao, qué hace y qué contagia. Pero si te pones a pensar como que siempre hay, siempre más allá de las limitaciones que tengas, del espacio que tengas, o el poder adquisitivo, o si tenés una cámara, un teléfono, o lo que sea, es como que siempre, creo que esta situación más que otras te demuestra que siempre podés hacer algo más, y lo loco es que quizás vos no te das cuenta, o por ahí, no sé, yo entre viaje y viaje no me lo replanteo, y no lo estoy pensando, no sé, a mí siempre me gustó dibujar, y nunca dibujé bien, nunca me destaque por dibujar, me divertía, y nunca pensé que en una situación así me lo poné a dibujar, porque como le dije en la historia, dije, bueno, dibujo unos globitos, porque no sé lo que más simple veo que puedo llegar a copiar, y terminé en una situación en la que nunca me hubiese imaginado, y es por tratar de, bueno, esto que te digo, para mí es como estar, tratar de salir de eso que vos pensás, y decís, uy, estoy acá encerrado, no puedo hacer nada, y buscarle la vuelta. ¡Qué genia! Bueno, veo que le buscás la vuelta, me encanta, sigue entrando gente, yo, bien acuariano, ¿no? Pasa una mosca y me distraigo, imagínate si veo un cartelito que me dice tal, quiere entrar, pero todos son bienvenides. Clarice, vamos a empezar, empezamos por el principio, digo, yo tuvimos ahí como un spoiler, pero empezamos por el principio. Bueno, ¿qué edad te puedo preguntar? ¿La edad? Sí, 29. Me la puedo responder, pero yo te lo pregunto. 29. Bien, mirá qué jovencita. Pensé que eras más joven todavía, igual, mirá lo que te digo. Sí. Sos súper joven. Tenés una bocha, tenés todo por delante. Bueno, te lo dice el viejo de 40, ¿no? Como que ya, y verdad. Bueno, ¿cómo arranca, Clarita? ¿Con la foto, con el audiovisual? Bueno, en realidad fue todo como muy espontáneo, muy poco planeado. Como te digo, yo terminé el colegio y empecé a trabajar en una marca de ropa que tenía mi tía, haciendo un poco de todo, armando cajitas, medio chepibe de todo el mundo. Y nada, siempre, lo loco que yo siempre digo es que cuando vos mirás para atrás, como que ves la historia muy clara y te das cuenta de como que podés unir más fácil los puntos, pero en realidad en el momento, yo no me da cuenta, pero siempre había tenido una cámara en la mano, siempre era la que sacaba las fotos en los viajes con mis amigas. Quizás hasta salíamos, íbamos al boliche y yo llevaba una cámara y le sacaba fotos a gente que no conocía. Pero nunca le presté atención y de hecho estudiaba diseño gráfico en la UBA. Mirá, ahí en Imagen y Sonida, en FADU. ¿Qué? En FADU. En la arquitectura, allá en... Horrible me iba, no sabés lo que era, o sea... Pero el lugar es increíble, ese lugar es hermoso, sido universitaria, es hermoso. Aprendí un montón y bueno, ahí, como al mismo tiempo que trabajaba, iba a la facultad, un amigo mío que tenía un boliche en el bajo de San Isidro me dijo si quería ir a sacar fotos gratis. Y bueno, yo qué sé yo, dije, bueno, dale, de buena onda, no sé qué, y yo lo que sí hacía, que era muy gracioso porque era con una cámara viejísima, con una cámara Kodak, que te venía un CD, y en el fin te venía como si fuese un programa paralizando, con, no sé, cinco efectos, un ojo de tres horrible, no sé lo que quieras, no sé. Y entonces como que a mí siempre me divertía eso de como darle un tratamiento distinto a cada foto. Entonces fui a este boliche de mi amigo y le sacaba fotos a la gente, y al día siguiente la subía como que te iba quizás a las seis de la mañana cuando volví a mi casa. Cuando volví a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchaste. 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 No, no sé qué le... Encima no le encuentro. Escuchaste. Ahí está, Mariela Sáenz, de nuevo. Ahí está, la encontré, Clary. Entre 125 personas, te digo que es bien difícil encontrar... No le pones yo si nos estás matando, me muero. No, genial. Ahí Jonas te silencié, no sé si vos querías. Bueno, ahí estamos. ¿Seguimos? Sí. Ay, por Dios. ¿A qué edad fue esto? Digo, para tener una cronología de la vida. Más o menos a los 19. Bien. Y bueno, ahí se me empezó a ir de las manos, como que de repente me llamaron de otro boliche, y de otro boliche, y de otro boliche, y yo, como necesitaba la plata, todo, sí, 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 ante la duda sí. Bien. Así que de repente trabajaba, iba a la facultad de 8 a 11, iba a trabajar de 11 a 7, y después iba al boliche miércoles, jueves, viernes y sábado. De 10 de la noche a 4 de la mañana. Imagínate cómo llegaba diseño de la FADU, o sea... No, no, encima la FADU que te mata. ¿El CBC lo llegaste a pasar? Sí, sí, hice 3 años. Bien. Bueno, pará. El CBC de diseño no es fácil, ¿eh? No, durísimo. Son 7 materias, hay un anual, es como medio fuerte. Era durísimo, me acuerdo que yo llegaba sin dormir y los profesores me agarraban así, me trajo y me decían, ¿esto de quién es? Y yo... Acá. No, no, olvidate, horrible. Y después, bueno, después ahí en un momento dejé la facultad porque no daba para más y me cambié a comunicación en la UCEX. Mirá. Y nada, y ahí también, ¿viste? Trabajaba para pagarme la facultad, lo de las fotos se me empezó a ir de las manos, y en los boliches lo que yo hacía, que bueno, es muy loco porque medio como que en este momento fue como un... como que volvió todo eso, es que yo llevaba, gastaba casi la misma plata que me daban para armar cosas para llevar, para que la gente se entretenga cuando yo les sacaba la foto y como que no estén pensando en, bueno, foto, ponete, posá, no sé qué, entonces, no sé, armaba carteles que decían smile o anteojos, o no sé, todas cositas así con smile y sonrisas, y bueno, entonces como que se terminó generando algo muy copado en el que a la gente ya le divertía participar de la foto porque siempre había algo distinto, y además porque yo les subía las fotos, o sea, casi que se despertaban y ya tenían la foto de la noche anterior. Claro. Y bueno, y ahí empezó evento, casamiento, no sé, todo, y ahí, bueno, ya en un momento que llegaba, llegaba a trabajar con arroz en el pelo de venir de un civil y llegaba tarde y después llegaba tarde al otro lado y así como que dije, bueno, tengo que elegir algo porque esto va a ser un desastre. Y ahí fue el momento en el que tomé la decisión de decir, bueno, renuncio, que me costó un montón porque era como una entrada fija de plata por mes que no sabés, siendo freelancer, qué es lo que puede llegar a pasar. De hecho lo gracioso fue que me llamaron de Coca-Cola y me propusieron un trabajo que era de tres meses en el verano y como que yo dije, si yo sigo trabajando en una oficina no lo voy a poder hacer, así que tengo que renunciar. Y me renuncié y nunca fue el trabajo de Coca-Cola. ¡No! Pero después nada, después estuvo buenísimo, después fue la mejor decisión que tomé. ¿Eso qué edad fue, Clary? Eso fue hace más o menos cinco años o cuatro años. 25 más o menos, 24, 25. Trabajé más o menos seis, siete años. Seis, siete años, este resumen que te hice fue de seis, siete años, fue de trabajar, ir a la facultad y sacar fotos en boliches y casamientos y todo eso. Duró un montón. Se duró un montón. ¿Sendís que te aportó algo tu formación, ya sea en comunicación social o en diseño? Sí, 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 re. Todo, siento que de todo lo que hice, como que hoy en día, nada, de hecho estoy haciendo otro proyecto también que estoy haciendo una página, una página mía, no puedo contar mucho, pero es un resumen, y de repente me encontré diseñando en Illustrator y digo, qué loco, como algo que en su momento era la nada misma y dije, no, chau, esto no me sirve, como todo te sirve y todo va sacando un poquito. Yo soy muy pro de pensar, igual que estaría, bueno, una facultad en la que vos realmente puedas elegir todas las materias, como que, o sea, elegir materias que sepas que te van a servir de verdad, como que, viste que hay muchas veces que hay como un poco de tiempo perdido, no es perdido porque después todo lo aplicás, pero sí, no sé, después, por ejemplo, yo en un momento estudié en una facultad en Nueva York en la que vos, medio que te ibas haciendo tu propia carrera, elegías la, como si fuese mini curso largo, nada, le saqué mucho el jugo, es como que ya iba directo a lo que yo sabía que necesitaba aprender y estaba primera en la, o sea, de repente era la nerd de la clase. O sea, pará, vos, el momento te fuiste a hacer una formación a Nueva York. Sí, pero iba y volvía porque era como un mes y hacía como cursos intensos de todo el día, de, no sé, de live room, de fotografía, de un montón de cosas, de video, y volvía. Pero era como esto que te digo, como muy directo de que me iba a aprender lo que yo sabía que es lo que estaba fallando. Claro, qué genial. Está buenísimo, pero a mí me encanta un poco esa idea como de ir en, bueno, de hecho en Moti hay una idea de trayecto de formación profesional donde de golpe vos vas eligiendo un poco qué estudiar y qué no, pero me encanta, digo, pero también es necesario, me parece, tener algún tipo de experiencia, ya sea profesional. 100%, y no porque ya sabés qué es lo que realmente necesitas. Exactamente, que eso es lo que a mí me fascina, yo estudié en la NERC, cine. Me fascinaba un poco de golpe descubrir cosas que por ahí no, no las, no las, ni sabés que te van a interesar. Sí, sí, eso es una locura. Eso es una locura porque a mí, es como te digo al día de hoy, algo que aprendí en diseño gráfico o que aprendí después en comunicación, me recontrasirve y por ahí en el momento no le daba tanta bola. Qué grande, yo estudié en descomún y me pasó un poco eso, que renegué un montón de comunicación hasta que después me di cuenta que un montón de cosas las apliqué y las aplico y creo que es eso, digo, es esto que decís, digo, todo suma, todo sirve y todo va, todo va a esta pequeña mochilita de experiencias de la que te alimentás. Me encanta un poco, bueno, vamos ahí, ahí están haciendo algunas preguntas que ya las vamos tomando para dentro de un ratito, que ya vamos a llegar a eso, pero en estos siete años, más o menos 24, 25, vos decís, bueno, listo, decido renunciar y dedicarme a abocarme a esto. Vos hasta ahí, ahí dejaste también los eventos o los eventos tipo sociales. No, justamente el tema era que yo tenía cada vez más, yo solo podía trabajar los fines de semana o después de la oficina. Y como que yo dije, bueno, che, me estoy perdiendo, me empezaba a pasar esto de que quizás me llamaba alguien y yo le decía, no puedo, no puedo, no puedo. Y entonces como que decía, mirá, llegó un momento que dije, bueno, esto más o menos lo puedo conseguir así, todavía no estoy contando todo, lo puedo llegar a conseguir en el tiempo que hoy estoy en una oficina. Y nada, después de que renuncié estuve mucho tiempo más, como, no sé, ponerle dos años más con casamientos y todo eso, que la verdad que es de los trabajos más duros que hice, me parezco de la gente que hace ese trabajo porque es una locura. Y creo que, yo siempre digo que, no sé si me pasó algo tan feo como querer irte a dormir y no poder, o sea, me parece la tortura más grande del planeta Tierra. Yo laburé en casamientos, Clari, laburé uno y medio, y a mí lo que me deprimía a veces, o sea, hay veces que me cagaba risa, yo era el camarero que me llamaba ahí. Yo era casado increíble, pero era duro, muy duro. Bailaba en la pista con una cámara en la mano, si te das cuenta acá, habla de mi edad, laburaba con una PD100, una Sony, y tipo, bailando cuarteto y grabando a la vez. No, a mí me levantaba la boca, olvidate, cualquier cosa, era un desastre. ¿Sabés cuándo me bajoneaba mal? Cuando te hacían sentir un outsider, como tipo, no, no, pará. Sí, sí, yo estoy poniendo, fíjate, sí, sí, sí. Y ahí el tipo era como, pará, chabón, yo te estoy contando tu historia, no seas hijo de puta. Y tipo, me sentía como una traicionada, una puñalada. Yo también, aquaria, ¿no? Dejamos todo, no nos importa nada. Mañana hacemos, no sé, tamagotchi y dejamos todo, no nos importa nada. Sí. Y tipo, viste, me sentía una traicionada yo. Una sonrisa 24 horas, o sea, muy duro. A mí, te juro, me pasaba desde, tenía un auto que se caía a pedazos y tenía, la gente que cada vez se casa más lejos, tenía que ir en Luján, una hora en el auto sola, arrancar de mi casa a las 2 de la mañana, volver a las 7 y decir, tipo, y además yo siempre hice esto que te digo, de que a mí me daba mucha emoción como saber que la gente podía tener las cosas en el momento. Entonces, llegaba a mi casa y me ponía a dar 200 fotos para que mi novio cuando se levanten tengan 200 fotos para ver. Entonces, era todo una locura, una locura. Aprendí lejos en el lugar que más me aprendí en los casamientos. A la, por una, a la. Mirá, mirá. Bueno, hay cosas increíbles que dijiste. Yo creo que se aprende muchísimo en los casamientos. Digamos, y tenés suerte que ibas a las 2 de la mañana al casamiento. Yo era del que le tocaba arrancar a las 6 o con la novia, con el novio. No, no, la mañana iba más al boliche, a los casamientos iban 12 horas. Claro, claro, tremendo. Las 12 horas, las gambas, los 6 horas. La novia llorando porque llueve y no sé qué y se peleó con no sé quién y yo iba canto como si fuese amiga, ¿entendés? Pará. Bueno, ahora vamos a ir a la parte glamorosa, pero me gusta un poco el barro. Porque por ahí hay gente que, alguno de los chiques de acá, tipo, tiene un poco de la cancha embarrada, ¿no? Que está bueno también. Y en la. Pará. A ver, Clary tiene algo increíble, que es vive del sueño, que es viajar, grabar y gustar, y que en el medio te paguen por eso. Me parece que, digo, quizás es un anhelo para muchísima gente, y Clary lo hace, pero Clary también pasó por esto, y hoy uno la ve disfrutando un montón, y pasándola bien, y creando, y teniendo un espacio, pero también hay muchísimo laburo atrás, muchísimo esfuerzo. Digo, cositas que voy pescando de Clary, y vos, Clary, por si o por no, hacerme como, mirá, si es sí, hace una sonrisa, y si no, es como así como un... Ok, dale. Pero, no, si no tengo un... Yo te voy mirando. No, dale. Lo que yo siento es esto, Clary encontró desde muy piba un diferencial a su laburo. Por ejemplo, Yabe sacaba fotos, y en un momento se da cuenta de que la clave es encontrar o unos carteles, o unos anteojos. Bien. Entonces, pensar a veces un diferencial a la hora de tu laburo, de ver, vos estás sacando fotos, bueno, ¿qué le podés agregar? A eso yo le pongo un asterisco que tiene que ver con la dirección de actores, barra modelos, barra modelos espontáneos, porque ella encontró la manera, su manera, cada uno encontrará la suya, de hacerlos olvidar de que estaban posando. 100%. Bien, bien, venimos bien, venimos sin... Se sientan más cómodos, porque también hay otro tema de que la gente le cuesta confiar en vos porque tiene miedo a salir mal, y después verse mal, y todo un tema. Entonces, cuando vos lográs que se relajen de eso, y se olviden, y confían en que vos... Tipo, la gente sabía que yo al día siguiente iba a subir una foto si saliste bien, y si no, ni la subía. ¿Entendés? O iba a tratar de darle lo más beneficioso a toda la foto para... Entonces, la gente ya después estaba re relajada porque sabía que podía confiar en mí, ¿entendés? Mirá, yo la... Clary, perdón, esto es un diálogo. Esto es una charla casi con un vinito de por medio. Yo ya me voy a hacer casi medio tubo, así que en cualquier momento empecé a decir boludeces. Pero a mi equipo, yo laburo, tengo una productora pequeña, digo, a veces tengo fotógrafos, y yo siempre les digo, laburamos desde para clínicas hasta, no sé, sociales no hacemos, pero sí para empresas o fotos. Y les digo, tipo, vos le sacás su próxima foto de perfil, o sea... Sí, 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 tal cual. ¿Entendés? Digo, no te vayas hasta que no tengas su foto de perfil. De 100 fotos por ahí, 99 son normales, pero el chat tiene que ver una foto que la quiera poner en su WhatsApp, en su Instagram, ¿verdad? Sí, total. Bien. Bueno, y otra cosa es, y ahora seguimos, pero este es el último tip que logro pescar de Clary, todo lleva laburo. Clary, por lo que estoy viendo, se rompió el alma para encontrar, para construir, porque no es llegar, es para construir esta realidad que estás viviendo, que tampoco debe ser sencillo, digo. No, no, es como todo, ya lo logré de un montón de cosas, o sea, también hago laburos que quizás no me diverten tanto y no los muestro como un viaje, pero hago un montón de cosas, y sí, yo soy, viste, a veces la gente me manda, ¿cómo haces para vivir y trabajar viajando? Y bueno, la verdad que sí, me rompí el lomo un montón de años, y tampoco es que vivo de eso, o sea, es como, son un montón de otras cosas que puedo tener más o menos la vida que quiero, pero hay un montón de cosas que tampoco se muestran en las redes sociales. ¿Te interesa, por ahí, contarle un poco a la gente, digamos, cuál es el, o sea, de qué vive Clarita acá, o sea, aparte de viajar, de vivir viajando, de grabar, de sacar fotos viajando, digo, porque está bueno que por ahí el que está del otro lado sepa que todo lleva un laburo, un sacrificio, y que no todo es, Uy, estoy en Hanoi, cruzando la calle en Vietnam, o sea... Sí, la verdad es que hoy sí te puedo decir que hay un montón de... Yo siempre digo que, nada, la verdad es que, a largo plazo, hay veces que yo por ahí dije que no a algunos laburos, que quizás en el momento me hubiesen servido económicamente, que por ahí en el momento lo necesitaba, pero dije que no porque yo tenía muy claro como para dónde apuntaba y qué es lo que a mí me gustaba, y que a mí me encantaba poder trabajar con marcas que a mí realmente me gustan y que yo realmente consumo, y que así poder generar un contenido más orgánico porque es más real, porque lo que muestra todo son cosas que realmente consumo. Ahora, obviamente, está esa parte que sí es la real, digamos, que por ahí logré hacer mi trabajo y al mismo tiempo viajar, porque hay muchas marcas que necesitan el contenido. Quizás lo que yo no muestro tanto es que la mayoría de las marcas me contratan a mí para que yo muestre el contenido que hago con ellos, pero también para que yo le haga contenido a ellos, que eso yo quizás no muestro. O sea, vos hoy, además, digamos, sos una creadora de contenidos, pero hay un condimento de filmmaker e influencer, ¿verdad? Es como un plus de hacer las dos cosas, entonces la marca sabe que te puede pedir a vos que vos vayas a vivir tal experiencia y que lo comuniques en tus redes, pero en realidad también, también yo podría estar haciendo ese trabajo sin comunicarlo en mis redes y solamente dándole el contenido a la marca para que la marca lo comunique. De hecho, hay un montón de gente que hace ese trabajo así. Entonces, hay muchas veces que yo hago contenido para una marca y yo no lo muestro. Claro. Por suerte, hoy sí tengo la posibilidad de trabajar más que nada con las marcas que muestro y como que ya fui armando como una relación a largo plazo con las marcas y lo muestro yo y también les hago el contenido, pero sí, hay cosas que obviamente no mostrás todo lo que haces. No, bueno, porque hay cosas que son laburo más duro, ¿no? Claro, claro. No están quizás lindos visualmente o no. No, o está bueno, pero quizás no tiene que ver con tu perfil de... Estoy moviendo un poco esto para poder cargar la tablet en el medio que charlamos. Bueno, no, me encanta. Y hoy solamente, digamos, tu laburo hoy en día es contenido para redes. O contenido para marcas, digamos. Sos creadora de contenido para marcas. Sí, sí. 100%. La verdad que hoy en día es más para redes y también hoy en día lo que yo más hago es quizás el contenido de experiencias y no tanto el contenido de, no sé, una foto producto. ¿Entendés? Bien, perfecto. Esto probablemente vos me llamás hoy para una foto producto y yo te digo que no lo hago porque yo también siempre fui como aprendiendo por un lado, pero al mismo tiempo sabiendo en lo que soy buena y en lo que no. Bueno, entonces también aprendí a decir, che, bueno, sí, si no me queda otra quizás me meto con este laburo que no es mi rubro de verdad, pero en realidad si puedo trato de no porque sé que esto lo hago re bien y esto quizás no tanto. Entonces, trato de fomentar más este lado que es más, esto que por ahí es más diferencial, es mostrar una experiencia, contar una historia y no tanto quizás una foto producto que por ahí es algo que lo puede hacer más gente, ¿se entiendes? Es más difícil diferenciarte en esas cosas. Clarita, mirá, casi 50.000 series en Instagram, ya sos un referente del filmmaking con 29 años, es como cuando escuchás a Orson Welles que con 24 hizo El Ciudadano Kane, o sea, como que uno dice, wow, hay cosas que, o Damián Cifrón en los 23 haciendo los simuladores y yo medio escabeándome en un bar y no llegando sobre a mi casa, ¿no? Como cosas así medio patéticas, pero pensaba en esto, digo, a mí me divierte mucho y me parece que resulta un poco motivador. Esto que vos decís con esta honestidad y esta humildad, digo, hay cosas que por ahí me salen mejor que otras. Foto producto está del lado del que quizás preferirías no hacer. ¿Qué le sale bien y qué no tan bien? O sea, ¿dónde está el fuerte de Clarita y dónde está lo que podría decir? No, mirá, yo ya esto, en principio preferiría, nunca es un no definitivo, porque nunca se sabe, pero preferiría no hacer. Sí. Bueno, también yo trabajo con Juanchi, que es mi socio, que esto también está buenísimo contar, que está bueno también tratar de armar un equipo y poder ser piolas en decir, ok, o sea, yo con él ya tengo una relación en que es, nos piden esto, lo haces vos, porque ya sabemos que vosotros tenemos que ser, y a mí eso no tanto. Claro. Y lo que, bueno, esto que te decía, para mí lo que a mí mejor me sale por ahí es contar una historia, una experiencia de una primera persona, de transmitir emociones, quizás las cosas que son más duras, como un otro producto o algo así, lo puedo hacer obviamente, pero no es lo que más me sale, esa es la verdad. Claro. Y por eso está bueno tener un equipo y saber que podés cubrir varias cosas y que cada uno hace lo que mejor le sale y más rápido y más funcional es. Excelente. Bien, tocas el tema como de la sociedad, digamos, de un socio, que entiendo yo como alguien también que te completa, que te complementa, medio romántico, la tiré como You Complete Me, ¿no? De la película de Charlie Maguire, pero me entendés a la que voy. Este idea de hacer como sociedades, encontrar un socio, un partner, una gamba, ¿cómo lo tomás, digamos? ¿Cómo surge la sociedad con Juanchi? No, se fue dando... ¿Cómo se conocen, digamos, no sé, por ahí? No, también se fue dando espontáneamente. Realmente nosotros teníamos muchos amigos en común, en principio, pero además medio que armamos en un momento de una sociedad de actuar, porque nos asociamos más, y bueno, duró un rato y después ya no duró más, y ahí medio que nos quedamos Juanchi y yo. Y nada, la verdad es que para mí es esencial porque, como te digo, hay cosas que solo, llega un momento que tenés un tope solo, y en un equipo podés hacer muchas más cosas, y es mucho más interesante, y además también te alimentás todo el tiempo a la otra persona, aprendés, quizás en un día que, no sé, a mí me pasa mucho con él, que por ahí vamos a filmar algo, y yo le digo, hoy yo no estoy con muchas ganas, estoy medio bajón, y bueno, quizás en filmo a mayo, filmo a menos, es como, es un equipo, está buenísimo. Qué grande. ¿Y por qué Juanchi? Por lo que estoy viendo acá, todos lo conocen a Juanchi Roisman, hace el hiperlapseado, que es una genialidad hermosa, estoy viendo los últimos que hizo, y bueno, después, Clary, te voy a pedir que si me hacés la gamba para próximamente invitarlo a Juanchi acá, en el cine con Maldec, si le divierte. ¿Por qué Juanchi? No, la verdad es que me complemento muy bien, para empezar, en personalidades, que para mí es lo más importante a la hora de tener un socio, que es muy difícil, porque es un espacio, es más que un novio para mí, es como, tenés que tener una relación, y ya es como muy a largo plazo. Pero no son pareja, ¿o sí? No, 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 no. No, 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 nunca, nunca nada. No, 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 de hecho él es amigo de mi novio, pero bueno, la verdad es que primero en personalidades, yo soy una persona como muy, como decirlo, intensa, y Juanchi es muy tímido, así que eso está bueno, y después la verdad es que nos complementamos mucho a la hora de esto que te digo, como lo que él es grosso, yo no lo sé hacer, y lo que yo soy grosa, quizás no le suele tan bien, entonces eso es una buena. Él es muy talentoso. Entonces, personalidad y quizás actitudes laborales, pero creo que clave, me parece, primera instancia, siempre como que puedan conectar desde lo humano con tu socio, o socios. Sí, más clave, y después también, viste que hay toda una parte que es hablar con el cliente, armar el presupuesto, negociar si hay que negociar, y eso también está bueno que alguno de los dos lo maneje mejor que el otro, y que sea ese más o menos el que se ocupa de esas cosas. ¿Quién lo maneja mejor? Y eso quizás lo manejo yo, la verdad que lo manejamos entre los dos, pero sí, yo por ahí soy más la que habla con el cliente, hasta el momento en el que si hay que enojarse, ahí se enoja él, porque si no yo me saco de quicio. Mirá, sos brava. Tengo mucha gana de preguntar, ¿cuándo naciste? 23 de noviembre, de Sagitario soy. Sagitario, uh, picante. No, pero bueno, ahí Jonás es el astrólogo acá, que nos puede decir qué onda. Yo de Sagitario no conozco mucho, pero... Te lo digo, es picante, o sea, soy un amor, pero soy un cliente. Es picante, mirá, mirá, mirá qué loco. Bueno, esperá, entonces, llegamos a la sociedad, pero en el momento hicimos como un elipsis, vos a los 24, 25 dejaste, renunciaste, te dedicaste a hacer como sociales, como para poder vivir un poco, pero también empezaste ya a laburar con marca, ¿verdad? Y también los sociales para mí son muy importantes porque es una base de contactos muy grande. A mí me terminó, viste, por ahí todos los amigos que se casaban y no sé qué, que justo trabajaban en una empresa y me conocieron a mí en el casamiento y le buscaron las fotos y me terminaron llamando, como que para mí también los sociales fueron de lo más importante. O sea, fue una base muy grande de contactos que la verdad es que es muy importante a la hora de buscar laburo. Eso me reconta a su modo. Bien, y tengo una pregunta. Hacer un social, además de grabar bien, además de hacer cámara linda, digamos, o sea, a veces uno se saca buenas fotos o graba lindos encuadres, pero yo creo que el social tiene una dinámica, que hay que entender, ¿no? Sí, sí. Digo, un casamiento, un quince, un bar misba. No, es como, yo daba todo, toda mi energía, vos me veías a mí, yo estaba con unas sonrisas y tenía que consolar a la novia, la consolabas, y tenía que, o sea, siempre estaba ayudando algo más, más allá de las fotos, como que era medio como si fuese lobby todo el tiempo, entonces es como que la gente se queda más allá de con lo que vos hacés, cómo sos vos como persona. Entonces, como que a mí eso también me ayudó mucho, que quizás yo lo hacía de una manera ingenua, y después por ahí con el tiempo me fui dando cuenta que eso sumaba un montón, como que era un diferencial. Claro, claro, es que sí, es que posta que a veces, es cierto que en todo lo que termina haciendo la diferencia es lo humano, ¿no? El vínculo, lo vincular, digamos, eso está, es increíble. Bueno, ¿cómo es esa transición? Clarice, vos a los 24, 25 ya empezabas a tener, o sea, ¿cómo pasás? De laburar y decir, bueno, renuncia acá, a llegar a vivir de esto, a laburar, a viajar, a que te diga, bueno, además, hacemos un plus y lo publicás en tus redes, me ayudás con la comunicación, digo, ¿cómo es? No, fue muy, eso sí que no te digo, hubo tal situación, es como que fue muy pasito a pasito, a mí siempre me interesaron las redes sociales, siempre me divirtió la tecnología, siempre era la primera en bajarme Instagram, la primera en bajarme Facebook, la primera en todo eso, y me divertía compartir y compartía todo, por más de que no lo vea nadie, siempre compartí todo, y nada, la verdad que fue muy paulatino, sí justo pasó como que empezaron a crecer las redes y yo ya estaba ahí, y al mismo tiempo pasó como que las marcas empezaron por ahí a invertir en viajes, y yo lo que más hacía era viajes, entonces fue medio un mix, también cuando tuvimos este equipo que te digo, que nada, fuimos por ahí haciendo eso, como comunicar más una experiencia, que por ahí era algo que no estaba tan de moda, y fue como algo muy distinto, y eso también sumó un montón a la hora de que las marcas te vean, hacer algo distinto. Claro. Y nada, pero fue muy, muy, no fue un día para el otro, esa es la verdad, fue con muchísimo laburo, y la mayoría, o sea, la mayoría de los primeros viajes todos me los pagué yo, y yo me pagaba el viaje, y comunicaba todo y mostraba, que también eso para mí es súper importante, como mostrar todo el tiempo lo que vos podés hacer, porque ahí es donde la marca te ve y dice, ah, ok, mirá, por ahí acá yo veo algo que me puede servir, ¿entendés? Claro. Si vos no mostrás, es muy difícil que la marca se imagine qué es lo que vos podés hacer, entonces quizás yo ya mostraba algo sin que nadie me contrate para hacerlo. Claro. Y eso generaba, claro. Que nos digan, che, esto está bueno, podemos hacerlo nosotros, y esta piba, esta piba con todo respeto, digamos, con amor, esta piba lo hace bien, digamos. Sí, sí, sí. Y lo hace como me gustaría mostrar mi marca. Claro, y también lo bueno, que para mí es importante, es que cuando vos mostrás eso, y sobre todo estás mostrando algo que a vos realmente te gusta, es como que también estás haciendo que las marcas que te llamen, te llaman para hacer algo que vos sabés hacer, y que a vos te gusta hacer. ¿Entendés? Es lo que vos estás mostrando. Yo si trato de, por ahí, es como te digo, por ahí hago una foto de producto pero no lo muestro porque no lo quiero fomentar otra cosa. Claro. Perfecto. Mirá, ahí Leandro pregunta, digo, porque viene un poco con esto, acá le preguntaba, digo, pregunta más, pregunta menos, Leandro, que dice, si, ¿cómo hacés, para que acá lo tení, lo perdí, ¿cómo hacés para llegar a las marcas, o más bien, ¿cómo llegaste, comienzo, comienzo, puntos suspensivos, sin tanto porfolio? Entiendo que está preguntando de cómo llegás a las marcas sin necesidad de porfolio. La pregunta es, ¿vos tenías un porfolio o tu porfolio era tu Instagram, digamos, por ahí, cambió el concepto de porfolio? Sí, yo no, nunca tuve ni un currículum, ni un porfolio, soy la antítesis de todo eso, que quizás, o sea, la verdad que muchas veces me lo pedían y yo no lo tenía, pero sí, para mí hoy en día es más que justamente, yo siempre digo, para mí es una oportunidad tener una red social como Instagram en la que vos podés tener casi como si fuese un local a la calle gratis, y te puede ver un montón de gente y vos podés directamente poner ahí todo lo que vos te sale a hacer, lo que te gusta hacer, lo que querés mostrar y es casi que te doy un link y podés entrar y ver y entender todo lo que uno hace, ¿entendés? Claro, perfecto. No me pasó mucho de tener que ir a buscar una marca y mostrarle, decirle, yo hago esto, sino como que fui armando el camino y por ahí eligiendo, bueno, hago esto con esta marca que quizás me sirve y quizás va más atinado. Para mí está bueno lo de tratar de hacer también cosas que a vos te gusten. A ver, obviamente que es el ideal, ¿no? Pero es como que en ese caso es más fácil de que te salga bien y de que lo muestres de la mejor manera. ¿Se entiende? O sea, vos decís que es más fácil, por ejemplo, mejor dicho, más fácil no, pero es más orgánico hacer algo que a vos te gusta, que vos ya, a lo que vos fuiste girando la rueda a quizás querer hacer demasiadas cosas para contentar a más clientes diferentes. Estrategias igual, o sea, yo fue como lo que a mí me hacía más feliz, pero en realidad también está la otra que es justamente yo puedo ponerme en el lugar de una marca o algo que yo no consumo o a mí no me gusta y puedo hacer igual un contenido increíble. Yo es como que tuve desde el principio muy claro que quería lograr algo a largo plazo y que prefería dejar cosas de lado que quizás me sirvan en el momento para llegar a donde yo quería llegar. ¿Se entiende? Que vos querías llegar a... Yo quería llegar a trabajar para las marcas que a mí me gustan y que yo consumo. Yo quería llegar a eso. Entonces quizás en el medio venía otro, no sé, a ver, ¿cómo te lo digo sin decir una marca? Hoy laburás para Levis o no, o yo no laburás más para Levis. Sí, 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 proponele, no importa, porque justo Levis no tiene una tan directa, proponele que yo soy fan de Coca y siempre quise trabajar para Coca y me escribió Manaos, Manaos, Manaos o Pepsi, Pepsi, Pepsi y me dice, y me dice, te pago un millón de pesos y yo no tengo un peso, ¿entendés? igual le digo que no porque yo quiero llegar a ese objetivo, ¿se entiende? ¿Viste la serie de Jordan? Sí, ¿no te flasheó cuando el chabón, igual él era fanático de Adidas y lo llamó Nike. Una locura, la serie de la Jordan, una locura total. Pero después el chabón se hizo fanático, no dice que se hizo fanático, pero como que sintió ese apoyo incondicional y cuando fue con la selección del Dream Team que salen campeones del mundo de las Olimpíadas, el chabón se pone la bandera para que no se vea el logo de Adidas. Sí, sí, increíble. Esa fidelidad, pero me huele a la cabeza ese chabón. Me hiciste acordar a él. Bueno, ojalá. Yo me pongo mucho también la camiseta de la marca cuando laburo para la marca, es como que yo trabajo para A y no me compro B aunque A no me lo regales, ¿entendés? Es como que me pongo mucho la camiseta y me gusta hacerlo y por eso también es que fui luchando para trabajar con las marcas que más me gustan y con las que realmente consumo porque también me gusta comunicar y mostrar algo que es real y no decir ché, hola, te estoy vendiendo esto porque me pagaron. Si te estoy diciendo que está bueno es porque para mí está bueno, si no, no lo digo por más de que me pagues una fortuna, ¿entendés? Claro. Bueno, esto para las marcas que usa Clarita, sepan que ella es incondicional, viejo. Aunque no le regale la zapatilla, pero bueno, hay distintas estrategias. Regalale la zapatilla, loco, dale. Hay distintas estrategias, qué sé yo, es... ¿Pero es una estrategia o es algo que te sale a vos de corazón? A mí me salió de corazón, pero digo, en las redes sociales, ¿viste? Te encontrás con un poco las distintas cosas y no es que una esté bien o esté mal, es como, es lo que uno elige. Yo quería trabajar para la marca que yo consumo. y se agarra el pecho así como si gritaras un gol, ¿viste? Claro. Voy a aprovechar mientras charlamos, ahí yo ya anoté la pregunta que hicieron, pero anímense, quiero que hagamos un jueguito para los 114 personas que siguen ahí, que es fantástico, ya una hora de charla. Los que la seguían a Clarita y los que la están conociendo ahora, ¿le creen? O sea, a los posteos que ya hacían las marcas, ¿le creen? ¿O sienten que es como otro influencer que de golpe te das cuenta que te están garpando para mostrar el coso de la máscara espacial, digamos? No sé, por ahí vos también lo mostraste, digo, díganme si le creen, hacemos una votación, ¿le creo sí, le creo no? ¿Le creo más o menos? No, ¿sí o no? Basta, acá no hay media cinta, ahí yo le doy comentarios a morir, pero nos ayudamos con los comentarios. Sí, 100%, sí le creo, yes, sí, 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 100%, 100%, oh, sí, ok, listo. La sigo a Clary hace mil y se le nota su fidelidad con las marcas. Sí, es la diferente. Bueno, nada, Clary son los mejores del mundo mundial. Bueno, un poquito, un poquito de mimo de la people, está bien. Acabé con el ego, con el cielo. Abrazate, abrazate a este amor. ¿Cómo viene el tiempo, Clary? ¿Estamos por un rato más? No, sí, olvídate, no tengo. Olvídate, yo estoy acá. Bueno, mirá, yo acá me noté algunas cosas. Yo te voy a preguntar por el dron, pero antes te quiero preguntar y quiero charlar. Estilo propio, vos sentiste que encontraste un estilo propio. En algún momento encontraste un estilo propio. ¿Cómo llegaste a ese estilo propio? ¿Y cómo sería tu estilo propio? Yo creo que también viene de la mano de esto que digo, que es como ser fiel con uno mismo y con lo que a uno le gusta y que quizás es algo que, no sé, a mí me pasó que por ahí en algún momento no garpa o garpa más o garpa menos y yo igual como que fui diciendo a mí me gusta esto y lo defiendo, ¿se entiende? es como, no sé, y después hacer un mix como decíamos antes entre lo que sabes. Yo siempre hago, como, no sé, por ejemplo, yo saco una foto y a mí me fascina y me trae la mejor foto que saqué en mi vida para mí, pero quizás a la gente no le gusta. Entonces, como que también yo fui encontrando, armando con los años un estilo entre lo que a mí realmente me copa y entre lo que me copa pero quizás, bueno, una cosa es más comercial que la otra. Entonces, viste que uno también cuando está sumergido en una situación y viendo un pedacito de la realidad es como mucho más difícil decir, bueno, ok, esto sirve, esto no sirve. Yo siempre jodo que lo uso a mi hermano como el ojo común y entonces le digo, mirá esta foto, está increíble y me dice, no, no la entiendo, no la entiendo, no me copa, no me gusta. Y dice, wow. Y entonces como que yo fui armando como si fuese un equilibrio entre lo que a mí me gusta y lo que sé que sirve y que le gusta a la gente. Ah, bueno, te iba a preguntar eso porque ahí lo decían algo así como hablando de los filtros. Si podés volver a preguntar, ser humano que preguntaste, te lo voy a agradecer porque encontrar ahora esto va a ser imposible. pero vos pensás que, digamos, una partecita de vos se ocupa del, entre comillas, de la mirada del otro, del que dirán. O sea, no es que vas 100% con la tuya o... Depende, hay veces que digo, no me importa que esto no sirva, yo la quiero subir porque me fascina y, bueno, eso a veces sale increíble y a veces sale muy mal. O sea, es como un... Ir viendo qué onda. Pero, pero sí, estoy re atenta siempre a, bueno, esto, bueno, a la gente le encantó esto, bueno, entonces estaría bueno que haga esto. O sea, siempre manteniendo lo que a mí me gusta, pero sí, la recontra presto atención a eso. No es que digo, bueno, no me importa, yo subo lo que quiero. Mirá vos, yo pensé que subías a la becarilla. Respale, chao. A veces, a veces y a veces. Yo incluso. Yo creo que, a ver, hay veces que llegás a un momento en el que, bueno, la gente que te sigue es porque claramente le gusta, comparte gustos con vos y le gusta lo mismo y tenés cosas que compartís, pero sí, no, sí, sabés la cantidad de fotos que no subo y que me guardo y que sé que no garpan, pero bueno, las tengo para mí. Juanas, Juanas, ¿estás por ahí? Sí, está por ahí. ¿Me escuchan bien porque dejé los auriculares porque se me estaban quedando sin batería? ¿Se me escucha? Sí. Yo estoy para dos cosas, Juanas, después vamos a charlar tranquilos, pero uno, proponerte un workshop ya en BOTI. Workshop, te veo a dar los workshops. ¿Qué? No me gustan los workshops. ¿Qué te gustaría? Estoy acá porque me gusta la charla con vino. Charla con vino, bueno, hacemos cuatro charlas con vino con unos invitados selectos. Sí. Yo te banco, yo soy profe hace 20 años, tengo 40 de los 20 que te van a dar clases, pero nada, ya charlaremos. A la gente le encantaría tenerte ahí como aprender un poco. Y segundo, estoy para hacer una muestra de Clarita de las fotos que se guardó para ella. Son muy largas. Hacer una curaduría hacer una curaduría y tener eso, ¿eh? Me gusta eso, sí. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, viste que también hay un tema con las fotos que uno, hay toda una cosa también sentimental y de dónde la sacaste y en qué momento y cómo la estabas pasando y todo eso que quizás no es la mejor foto del mundo, la foto más marketinera, ¿se entiende? Y es como que para mí significa algo que no es lo mismo cuando lo ves. Pero bueno, sí. No, igual es un poco un chiste y un poco que me divierten estas pavadas, pero mirá, acá Nadia Fusco dice dale, Clary, un workshop con vino mejor todavía, cumplimos el sueño. Yo prometí mil veces que iba a ser una cosa. Workshop con vino y fotos ocultas. El workshop se va a llamar las fotos ocultas con vino de Clary. Ah, bueno. Me gusta más. Ahí va, ahí va queriendo. después, sí, vale, pero bueno, mirá, yo acá me anoté algunas cosas. Sí. Entonces, igual hay un estilo, yo siento que vos fuiste desarrollando un estilo propio, mirá, si sigue sumando gente, Ezequiel Sipols, gran actor, Clary. Si alguna vez hacés ficción, llámalo a Sipols que es un actorazo. Estilo propio, ¿cuándo entra el drone? O sea, vos preferís hacer foto o hacer video. En alguna entrevista yo ya leí una respuesta, no la voy a despolear. No, es que yo siempre fui, muchos años, todos estos años que te digo que hice sociales y no sé qué, no filmaba, era todo foto. Video lo empecé hacer hace relativamente poco y la verdad que es difícil, creo que si tengo que elegir prefiero video por el hecho de que te permite mostrar un poco más de cosas y como que la foto, que igual me parece increíble, porque en una foto podés transmitir un montón de cosas y dar un montón de mensajes, pero como, no sé, cuando estoy en un lugar que me encanta, hay veces que digo no me alcanza ni siquiera un video de un minuto, quiero hacer una película de ocho horas para mostrar esto y esto y esto con el detalle que yo quiero, así que si tengo que elegir video, pero pero la boca. Y bueno, tienes una pregunta que me estoy robando de una nota que leí de vos, ¿Canon o Nikon? No, Canon toda la vida. Abracémosnos, abracémosnos por mí, abracémosnos por mí. Sí, para mí, basta, basta, igual Sony está haciendo las cosas bien. Sí, a mí lo que me pasa con Sony te digo que es que yo soy muy bruta, no cuido mucho las cosas y soy muy de bueno, estoy en la catarata, saco el coso, no sé qué, y la Sony no se la banca los golpes. No, no, la Sony no es para estar así con la cámara abajo de la catarata. Claro, catarata. Ahí Canon arena, no se la banca, no se la banca, entonces. En ese sentido, Canon es más resistente. Me acude y te juro me duró un mes, o sea, nada, nada, nada. Ok, ok. Bueno, ahí armamos el boca arriba, nos encanta polarizar. Bueno, bien, ¿y cuándo entra el dron en tu vida? El dron entra desde el día que sale un dron, que como yo te dije, viste, yo soy muy tecnológica y muy de quiero tener lo último y me divierte y también esto de siempre tratar de diferenciarme, entonces vi, no me acuerdo ni dónde vi que existía un dron y dije, bueno, chau, me lo compro, ahorré, salía creo que 300 dólares el primero, me lo compré, no sé cómo dice que alguien me lo traiga y ahí manejo un dron, me da mucho miedo. Claro. Y en ese momento estaba de novia y le digo a mi novio, chau, ¿vos le estás para manejar el dron? Y le dije, le digo, dale, yo te lo manejo. Bueno, listo, llegó, vos no sabés lo que era, todo desarmado, lo tenías que armar con destornillador, venía un cuadradito así de plástico, ahora igual si querés te hago el show de los drones que tengo acá rotos, porque el primero es uno parecido que tengo acá, un cuadradito así de plástico que le ponías la GoPro, claro, antes de que vuel, pará, la GoPro no se movía, o sea, la GoPro iba a estar así, y antes ponías filmar y tenías un video de 8 mil millones de horas, no veías lo que estabas filmando, o sea que vos más, además yo, y mi novio, yo le gritaba y le decía, para allá, para allá, para allá, ni idea, ni idea, porque no se lo iba a hacer, pero que filmábamos, y después acabamos y era bueno, a ver qué salió, a ver si algo sirve, y después lo fueron, lo fueron mejorando, pero rapidísimo, rapidísimo, ¿te acordás que drone fue ese primero, o cómo se llamaba? Phantom 1, ah, Phantom 1 ya venía sin, mirá, ya los Phantom venían sin cámara, sí, mirá, una locura, y, y nada, y después lo fueron mejorando, bueno, la choqué un montón, infinitas veces, todos, la choqué un montón, y bueno, en un momento corté, y fue como, bueno, ¿y ahora qué hago con el drone? ¿Cómo hago? Nada, me fui a un descampado, y aprendí, la verdad que sacarse el miedo, y para mí está buenísimo, porque es un gran diferencial, es otra mirada distinta, en la que, más en ese momento, se estaba acostumbrado, a ver las cosas de arriba, para mí, escenarios muy distintos, por ahí, de situaciones ya muy conocidas, nada, está buenísimo, para mí, es una gran herramienta. Qué genial, mirá, mirá, muy bien, yo creo que sí, el drone es muy amigo, y vos ya lo manejás, la tenés atada. Sí, ahora, son igual, me arriesgo, y a veces lo choco igual, o sea, es así, se sabe que lo podés chocar, o sea, es una cosa, yo choqué dos drones, boluda, dos drones choqué. No, es tremendo, es horrible el momento, pero ya llega un momento, que sí, voy a echarse, no sé. Estoy así, porque tengo que decirlo acá, y estoy hablando desde el celu, para que se me escuchen. Fá, boluda, flashe con el video que hiciste, de que estabas durmiendo, y de golpe subías, y estabas en la terraza, flashe. locura extrema, que yo me fui, 3 a.m., que es cuando a mí se me ocurre una idea, 3 a.m., empecé, y si subo el colchón, ¿sabés que casi, esto es lo que yo te hablaba antes, ¿sabés que casi no lo subo a Instagram? Porque me... No, Dios. ¿Entendés lo que es la vida? Es así todo el tiempo, yo casi no lo subo, digo, la gente va a decir que estoy totalmente loca. No, no, no. Y, y, escúchame, y vos, te pregunto esto, te hago un insert, vos, o sea, subís videos, a ver, hay un costado tuyo, odio decir la palabra influencer, pero hay un costado tuyo que, digamos, tiene una comunicación a través de sus redes, vamos a probarlo así porque creo que te diferencias. hay años de comunicación. ¿Cómo, cómo, cómo? Sirvieron las años de comunicación, que te digo que estudié comunicación y después también me di baja. ¿Vos le das bola? O sea, vos le das bola, subís un video y ves si arranquea, si la gente le pone me gusta, si lo ve. Y ahora, yo soy muy de, le doy bola, pero la bola suficiente como para decir, ah, bueno, esto sirvió, la gente le gusta esto, no, no más que eso porque es un arma de doble filo y es muy peligroso. Las redes sociales tienen un lado negativo que es tremendo, que yo he visto un montón de gente recontra y vulnerable por las redes sociales y si subo esto y qué van a decir, y si dicen esto y si dicen esto y si no sé qué y gente que termina haciendo cosas y subiendo solamente porque saben que garpa o no y ni siquiera les gusta. O sea, es muy peligroso y yo siempre desde el principio como que tengo los pies sobre la tierra y soy muy consciente de que alguien me pone, qué increíble, me inspiraste, digo, de hecho, cuando me mandan mensajes copados le saco un screenshot y me lo guardan en una carpeta y digo, un día que esté bajón leo estos mensajes que me levantan el auto encima y punto. Y sigo y trato tampoco, ni en las cosas que subo y funcionan, ni en las que subo y no funcionan, tomármelo tan personal. Es como que trato de compartir siempre lo que quiero compartir y con buena onda y si va buenísimo y si no va bueno, lo tengo en cuenta, pero no me agarro eso porque es muy peligroso, peligrosísimo las redes sociales. Me encanta lo que decís, digo, igual está bueno poder meter ahí un límite, me parece que está perfecto. Sí. Acá Carol pregunta, creo que es la Carol que fue alumna mía, ¿podés volar el dron en todos los lugares que fuiste? ¿Tienes que conseguir un permiso especial? Sí, me dice, fue mi alumna, una genia Carol. Respondiré con amor que es un amor de persona. No, 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 o sea, el dron es, primero perderle el miedo y segundo, saber que la mitad de las veces estás en una situación border romper ley, o sea, en esa. Ilegal. Ilegal. El hashtag de hoy es ilegal. Los permisos existen, pero la verdad que los permisos, no, no, no sé, estás en un viaje en un lugar y no importa el permiso que tengas. Claro, no me hecha. Lo único que realmente no se puede es DJI, que es la marca, bueno, la marca de dron, tiene. ¿Qué marca de dron? Claro, tiene como un no fly zone alrededor de tantos kilómetros de los aeropuertos. Entonces, ahí es donde el dron no levanta, no, no sé, no, no lo podés prender directamente. Tal cual. Y después están los lugares en donde, qué sé yo, son, no sé, patrimonio de la UNESCO, todas esas cosas que no se puede, pero siempre harían la abuela. yo trato de, yo ya tengo mucho el ojo como de saber si garpa y si sirve o no de arriba, ¿entendés? Entonces, tampoco lo vuelo en cualquier lado para ver qué onda. Pero si hay un lugar que digo, me muero y trato de que no haya gente abajo igual. No me gusta volarlo arriba de mucha gente porque me da un poco de miedo. Claro. ¿Se te ha caído un dron? No, de la nada no, pero sí, o sea, chocado y se cae, no pasa nada porque no te chocás arriba de gente, pero nunca se sabe, o sea, como poder pasar puede pasar porque pasa un pájaro, se lleva puesto el dron y el dron por ahí, qué sé yo, no sé. Sí, sí, pero entonces prefiero. Igual, igual me toco, me toco un huevín, es improbable, digamos. Es muy improbable. Claro, digo, tampoco, no paniquen con los dron. Estás rompiendo la ley mejor que no sea arriba de gente, o sea. Tal cual. No, igual en la ley no es que te lo van a bajar, sino que te preguntan, digamos. No, depende en donde, a mí me han venido en, no sé, en Europa, decir, ese dron es tuyo, si no lo bajás, te cobro 4.000 euros de multa y yo. Ya estoy bajando, ya lo estoy yendo. Ya no sé, no entiendo, no voy corriendo. Sí, mirá, a mí me pasó eso en caminito, Clari, estábamos volando un dron en caminito, y me dijeron, loco, ¿qué onda? Chao. Hay que fingir de vencia. Pero hay que arriesgarse, porque si no te arriesgas, no tenés ninguna foto con el dron. El que no arriesga, no tira plano, cuenta la leyenda. ¿No? Es que no arriesga, no te entiendo. Nunca es una cosa cómoda de sacar, entonces, es como que tenés que decir, bueno, listo, dale, me la juego, y hasta quizás lo sacás, lo abrís, lo volás, no sé qué, y capaz no barpa, y bueno, no barpa, chau. Pero es como todo el tiempo, tenés que estar en la nieve, muerto de frío, en el, no sé, yo que estoy en esas situaciones, y es como, bueno, hasta vale, lo voy a sacar igual. Y por ahí, hay muchas situaciones que decís, qué necesidad hay de que yo esté haciendo esto, sufriendo como un bicho en el aire. Tal cual, la puta madre. Clary, voy a hacer un par de preguntas del public, ¿sí? Voy abriendo un poco, a ver, porque obviamente me quedo con mil cosas para charlotear, entre ellas tu podcast, y el mensaje de Se nos va la vida, que por ahí, antes de terminar, me gustaría que nos tomemos unos minutitos para charlar de eso. Mirá, ahí justo pusieron una foto tuya con el dron, como si fueras, como si fueras de, de, de la película Harry Potter. Ahí pusieron mi frase favorita, mejor pedir perdón que permiso, así es la vida con el dron. Tal cual, mejor pedir perdón que permiso, anótense esta frase, que es brillante. Mirá, acá pregunta Piquen, Piquen, ¿usá Reflex, bueno, entiendo que usá Reflex, porque la Mirror es como un poco más debilucha? Sí, uso Canon 5D Mark IV. ¿Y qué lentes? ¿Tenés algunos lentes medio favoritos? Tengo una historia un poco triste, que es, estuve toda mi vida ahorrando para tener todos los lentes que quise, y me los robaron la mochila entera. No. Así que, de hecho, acababa de comprar hace, nada, un mes, un 50, un poco de la que me pedí. Ay, no me digas, no, no. Todo lo que hago, con un 1635, que está buenísimo, que es 2.8, gran angular, así que nada, y cuando pueda me volver a comprar, pero tenía un 20 fijo Sigma 1.4, que era increíble, ese 50 fijo de Canon 1.2, que era, bueno, más que la pura, tenía el 24-70 de Canon 2.8, un dolor, pero bueno. El 24-70 es el que más me duele, me duelen todos, pero hay uno que me estaba viendo en el alma. por suerte, por suerte me quedó el que más usaba, porque lo tenía puesto en la cámara, pero bueno. Ay, claro, y si acá, mirá, acá están diciendo, acá tus fans, Anabella dice, fue en Punta del Este, trágico, buenísimo, el día que te raro los lentes, hasta yo sufrí ese euge, sufrimos todos, dice Anabella, Daniela, bueno, fortuna en ese afano, que garrón, sí, sí, aparte de la fortuna. Mucha plata. Paz sigue llorando. No, pero aparte de la guita, obviamente que hay muchísima guita. No es el tema de la guita, sino es como yo decir, bueno, ¿cuándo puedo volver a comprar todo eso? Y junto, o sea, es muy difícil, pero bueno, qué sé yo, todo pasa, todavía como te decía antes, tenés que ser más creativo, porque tenés solo un lente, así que. No, tal cual. Mirá, confieso en esto, Clary, a mí me encanta Cine con Malbec, porque yo hablo con gente, así como vos laburás con marcas, con las que querés laburar, yo hablo con gente con la que quiero hablar, digamos, no convoco a nadie del cual yo tengo para decir, che, mirá, lo hago porque, no sé, o tiene celulares, o nos gana, o lo que fuera, disfruto de las charlas, porque es gente que a mí me contagió, me transmitió algo. A mí me encanta ver lo que hacés, pero lo que más me copa de vos, aparte de lo que hacés, es lo que transmitís. O sea, yo no sé si justo te enganché en cuarentena, que estabas como a full con dale, no, no sé qué, pero tu frase, tener una frase que se llama se nos va a la vida, es tener un mensaje, que está bueno pensar, está bueno, está bueno como meternos ahí, y a mí me generaste algo de decir, pará, me diste ganas de poner una frase, y justo a un amigo, no es un amigo, un compañero de la primaria, que se separó, el que se yo, el que se separó medio mal, le hicimos un video para su cumpleaños, como soy el compañero de la primaria que hace videos, que me dijeron, che, está mal, le hacemos un video, pero fue como de un día para el otro, obviamente le pasaron los videos, se lo hice, y en mi frase yo le puse, transitar y aceptar. El chat me agradeció el video, me agradeció todo, pero, me mandó un audio y me dice, loco, aparte el video es que te lo agradezco, porque lo hiciste, nada, te quiero, gracias, me levantó el ánimo, me dice, la frase que me dijiste de transitar y aceptar, me quedó, y dije, loco, la voy a poner en mi Instagram, pero eso basado en vos, porque yo me venía siguiendo, porque tenía muchas ganas de tener una charla con vos, y entonces, dije, loco, la voy a poner, porque, a veces uno viste, y decís, che, me siento medio boludo, pero, en realidad, es compartir, con la, compartir desde el corazón. Sí, es como yo te decía, que quizás, viste, hay cosas que garpan más y garpan menos, quizás hay veces que garpa más, hacerte más el canchero, no sé qué, entonces, yo la verdad que, esa frase la uso todos los días de mi vida, porque la, porque es una frase que, así como tu amigo te dijo, viste, es algo tan simple como una frase, pero que quizás en un momento que vos estás mal, o vulnerable, o débil, o que lo que te parece obvio, no te parece tan obvio, como verlo en una frase y decir, bueno, sí, pará, o sea, esto no es tan grave, esto todo tiene solución, todo se puede arreglar de alguna manera, entonces, a mí me pasó que la usaba un montón de tiempo, y como que un día lo empecé a compartir, y cuando empecé a recibir lo que recibía la gente, que era, guau, claro, esto me recambió, esto no sabés, a mí me pasó esto, esto y esto, estaba reprimida, y ve esto, me sumó, y me cambió, y me motivó, y yo dije, si yo estoy compartiendo esto, y le suma a una persona, no lo voy a dejar de compartir, o sea, es una boludez, y ya para mí, cambiarle, que no soy nadie, cambiarle el día a alguien, me parece una locura, y por algo que quizás para mí es, es muy obvio, porque lo tengo muy presente, pero así como te digo, quizás hay veces que por ahí yo estoy mal, y una amiga mía me dice, dale, se nos va la vida, ¿entendés? o tipo dale, ¿entendés? Y sí, lo necesitas, igual que alguien te lo recuerde. Tal cual. Entonces nada, como que me motivó, ¿viste? Y también es como un ida y vuelta de motivación, y de así como, yo lo comparto eso, la gente también, fue muy loco, cuando me pasó lo de los lentes, lo primero que hice fue prender el teléfono y decir, ¿pueden creer que me pasó esto? No. No sé cómo creer. Y los mensajes que recibí, la gente, a mí me cambiaron así, el día, y me cambiaron así el tipo, che, date cuenta que igual nada es plata, no pasa nada, se puede solucionar, y si no, nada, no pasa nada, o sea, hay cosas peores, y al fin y al cabo la gente me estaba transmitiendo el mensaje que yo les transmito, pero que en un momento choto yo no lo estaba pudiendo ver, ¿entendés? Entonces es como, yo siempre digo, a mí la gente me motiva un montón, y las cosas que me mandan, y todo es como que tengo un montón de relación con gente que no conozco, pero que es muy, está buenísimo. Qué lindo, claro, y lo que decís, porque, digo, es el, uno recibe lo que da, pero de una manera súper directa, ¿no? Digo, uno, yo pienso en, vos le das a la gente, igual, no quiero ponerme como viste solemne, pero vos le das a mucha gente que te sigue, le transmitís una buena onda, unas ganas, el se nos va la vida, es una oda al presente absoluto, bueno, no voy a hablar de Nigo, pero, pero, pero sí, pero a mí me pasa que a veces, siendo tan consciente del presente por situaciones de la vida, a veces uno no se da cuenta de, de, del poder que tiene el vivir, no sé si el hoy, o el ahora, pero si él se presente, ¿no? Él aquí y ahora, la verdad es que es lo único que tenés, porque uno programa, digo, gente que programó un montón, para, no sé, pienso, yo pensaba en esta pandemia, ¿no? Y la gente que por primera vez vive en Europa, pero ahí que juntó, esta pandemia, 20 años, juntó Guita para irse a Europa un mes, porque digo, y de golpe le agarró la pandemia, ¿no? Entonces, esto fue decir, de que invertiste en viajes cuando la tuviste, obviamente, digo, vamos a ser sinceros, digo, hay gente que, digo, primero, hay necesidades básicas que hay que cubrir, claramente, digo, No, no, es que va más allá de eso, porque es el, el hacer lo que uno quiere en el momento, no, no, no es literalmente viajar, es como, hasta en la decisión más mínima, decir, no, bueno, no hago esto porque lo, lo dejo para más adelante, o esto, no, quería, quería ponerme a pintar, porque me copo a pintar, pero no, hoy no lo hago, y. O hacer una pausa, ¿no? Decir, hago una pausa, hago una pausa. A mí esto está buenísimo lo que está pasando, porque es como una muestra gratis, tipo, un stop en tu vida, y de mirar para atrás y decir, che, pará, si mañana se termina el mundo, ¿yo vengo haciendo lo que quiero hacer? ¿O vengo haciendo lo que, lo que, porque el otro me dijo, porque no sé qué, y, y por ahí sigo en una relación que no quiero seguir, porque, porque pienso en el futuro, o, o tengo una relación con un amigo que no me hace bien, o, o estoy dejando de lado hacer un hobby que a mí me gusta hacer, y que va más allá de la plata y del, en donde la gasto, es como un, hacer lo que a uno le hace feliz, obviamente, en una medida que tampoco es tipo, hago lo que quiero, pero sí, siendo conscientes de que, de que, sobre todo, lo que yo siempre defiendo es como más el, no es, más allá de hacer lo que hace feliz es, no hacerse tanto problema por cosas que quizás no tienen tanto peso, y que vos por ahí, estar metido en una situación, no lo ves y decís, no, bueno, no sé qué, estás re angustiado, porque no sé quién te dijo, no sé qué, toda una, una bola, una cosa que, si sos consciente y te das cuenta que sos una cosita así chiquita, en un mundo así, que se puede terminar de un minuto para el otro, y estamos en esta situación, ¿entendés? Mirá, no solo te entiendo, sino que te quiero volver a abrazar a la distancia, porque, hay algo que me pasa, que es que, a mí me pasa eso cuando me meto al mar, pero al mar de acá, al de Caniló, al de cualquier mar, yo me meto al mar, y me doy cuenta de la nada, boludo que soy, boluda, bolude, o sea, somos muy chiquites, y, y, bueno, yo creo que ahora entro porque está bueno, este, nada, esto es como muy fuerte, ¿no? Hay una pandemia, estamos en el medio de un océano de quilombos, y está bueno que mientras ustedes hablan, que la gente pueda escribir, ¿qué tiene pendiente hacer que no hizo? porque tal vez esto es un disparador para que cada uno o cada una pueda realmente hacer algo, o animarse a hacer algo que en otros momentos por ahí no pudo hacer, así que, nada, en el chat pongan, ¿qué harían que no hicieran hasta ahora, ¿no? Me encantó, me encantó, es una manera de, de valorar el presente y de valorarse a uno, esto que decías de, Clary, de, de que, bueno, si el mundo se acaba mañana, yo lo que hice hasta acá, qué onda, me hizo feliz, me hizo bien, hice lo que un poco tuve ganas, yo creo que las decisiones más osadas, y más personales, son las que a la distancia y al tiempo, esto que vos hablás de que, no es todo de un día para el otro, y no es una relación, para allá, uno construye vínculos, humanos, amorosos, vinculares, pero también comerciales, a futuro, digo, uno construye, un poco, esta profesión tiene, sobre todo hoy, que se mezcló todo, uno construye un diálogo, un canal, a mediano y largo plazo también, ¿no? Cien por ciento, sí. Sí, la verdad que sí, y sí, esta es una situación que, que es muy loco, porque es como que todo lo que yo vengo, viste, fomentando y diciendo, y diciendo, y diciendo, es como, es como yo lo puse en el último podcast, para mí también es una oportunidad para frenar, y frenar, porque la vida te está obligando a frenar, y decir, che, che, quiero seguir como venía, o quiero hacer un cambio en mi vida, es como que estás teniendo una mega oportunidad para verlo muy claro, porque estás frenado, pudiendo mirar para atrás. Tal cual. Entonces, qué sé yo, a mí, justamente como vivir con esto que tengo tan presente, dije, no, no me, esto que vos decías, no te pegó el bajón de no poder viajar, y no sé qué, y no, no me pegó el bajón, porque digo, cada vez que quise hacer algo, me cagué en todo el mundo, y lo hice, y todo el mundo me decía, ¿y cómo no ahorrás plata? ¿y cómo vas a hacer? ¿y cómo no sé qué? ¿y cómo te estás gastando la plata en viajar? Y sí, y bueno, a mí me hace feliz, y hoy estoy en esta situación, y digo, bueno, qué bueno que hice todo lo que quería, y me cagué en todo el mundo, digamos, de alguna manera. Claro, y tengo una gana de hacer una, ¿comés carne o sos vegetariano? Sí, sí. Tengo una gana de hacer un asadito, que te vengas, charlamos con un vinito, le decimos a Jonas, que venga tu novio, charloteamos un rato, volamos los drones, sacamos fotos y nos sacamos la risa. Varias veces asado, con birra en la terraza, pero bueno, ahora en algún momento lo voy a tener que hacer, más que el workshop. Mi vida. Bueno, podemos hacer un asadazo con gente, y charlamos, y al que le pinta, le pinta, y al que no, le pinta. Sí, Fará, alguna vez, por tu estilo de videos, te pregunto esto, ¿viste el video del turco? ¿Alguna vez? El que hace tipo flow motion. No sé cuál es el clip. No, no, no importa, ese video es que es como de la India, que va viajando, que va... No. No, puede ser, pero veo, no sé la cantidad de videos que veo. No, no, es un video como de los primeros, el chabón lo hizo tipo todo, todo en premier, es increíble. Mirá, si querés buscar, Juana, si querés buscar flow motion, un cachito, para ponerlo ahí de fondo, pero es como, es un tipo que inspiró a muchísima, a toda una nueva generación, a laburar un poco esto. El profe de edición, me lo pasó a mí en su momento, y de hecho, un flash, yo mucho con eso. Bueno, listo, te corro de ahí, porque evidentemente, o no lo viste o lo viste, y se nos pasó. Sí, no tengo idea. ¿Te consideras un referente? No, 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 o sea, saquémoslo, saquémoslo, digo, no, siento que hay mucha gente, mucho más grosa que yo, que es mucho más grosa, o sea, siento que, que quizás por ahí, sí, pienso que alguna de las gente que me sigue, por ahí se siente más cercana conmigo, porque yo tengo, como te digo, una relación, y les contesto los mensajes, y de relación con la gente, en el sentido de, hasta he ayudado gente tipo, che, me está pasando esto, porque a mí me divierte, yo siempre digo que soy psicóloga frustrada, pero no, no, siento que hay referentes infinitos, mucho más, y mucho más grosos, y mucho mejores que yo, o sea, esa es la verdad, eso es lo que realmente siento. Tenés, bueno, ¿y quiénes son entonces tus referentes? No, yo soy muy de, ah, este es el... No, pero no es este, no es este, no es este, no es este, es uno tipo de la guindia, bueno, después, después te lo paso, Clarice, después te lo paso. Dale, pásamelo. No, no es este, no es este. Me pongo el aeropuerto, porque ahí sí que me pegan bajones. No, 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 sacame el aeropuerto, que me la bajoneás a la invitada de honor. ¿Tenés algún referente? No, tengo, yo soy muy como de, de inspirarme con cosas distintas, como que no tengo a alguien, siempre digo, como que no tengo a alguien que digo, uy, me encantaría ser como esa persona, sino es como un mix de cosas de, puede ser desde un artista, música, alguien que haga algo, nada que ver conmigo, no, literalmente un fotógrafo, o alguien que filme, la verdad es que hoy en día hay mucha gente, mucha gente que hace contenido, y hace contenido increíble, y, y yo me voy inspirando como un poco de todos lados, como un poco esto que te digo, desde alguien que quizás hizo un cuadro, y a mí me despertó tal idea, hasta ver como alguien hizo tal toma, y decir, uy, qué grosso, me gustaría hacer eso, o sea, una música, un poco por todos lados, no tengo a alguien que te diga, esta persona me inspira, si te tengo que decir a nivel contenido, como el número uno es Peter McKinnon, que es, también hace mucho video de YouTube, por ahí explicando, varias cosas, y siempre, no sé, tiene como la última herramienta, y está buenísimo, y me copa lo que hace, y lo veo también en YouTube, pero, no es un poco de todo. Peter McKinnon, ahí lo anota Jonas, si andás por ahí, búscalo bien, y anotalo, para que la gente pueda, estoy acá leyendo, no sé si se llega a ver, pero, estoy leyendo en los comentarios de la gente, para ver si hago alguna pregunta, no es que estoy, no estoy whatsappeando, digamos, o sea, o sea, me gusta un poco, o sea, me remitiste a un director que a mí me encanta, argentino, que se llama Fernando Salem, que hizo como funcionan casi todas las cosas, es el creador de Zamba, el dibujito animado, que estuvo en Paca Paca, es el que hizo ahora, La Muerte no existe, y La Muerte tampoco, que se puede ver por Flow, que tengo muchas ganas también, de concertar una cita, una cita con Malbec, con Fer Salem, pero él, él un poco, cuando yo tuve la chance de escucharlo, y él, a la hora de hacer una peli, él se inspira desde muchos lugares, de golpe, a la hora de pensar en el montaje, piensa en un libro, ¿viste? Dice, ¿cómo un libro y el montaje de una película, la edición? Pero tiene que ver con el ritmo de la película, del libro, de golpe, que proponía distintas etapas, y me parece que lo que hace es, no solo es muy sano, sino que es muy hermoso pensar en alguien, que de golpe, se puede inspirar escuchando una canción, escuchando un libro, en el segundo libro, buscando. Hice una canción, y quizás me empiezo a imaginar el video, como que pensando en el ritmo, muchas veces hice un video basado en una canción, y muchas veces, por ahí le metí una canción a un video, que yo ya había hecho basado en otra cosa, es como, nada, todo lo que para mí sea arte, a mí me inspira, y bueno, si te tengo que decir a nivel fotográfico real, Peter Maquinón es un pibe que es grosso, y que además tiene un canal de YouTube, en el que explica un montón de cosas, con una imagen que no lo podés creer, es una locura. Peter Maquinón, ok, mirá, vamos a, démosle una, este es un espacio para abrazar gente, démosle un abrazo a Marcelo, que dice que iba a viajar, que su viaje por España se canceló, estaba todo garto, abracémoslo a Marcelo. Marcelo, mirá, pero que se ve mejor, lo mejor está por aquí. Mirá, me sirvo esta copa en tu honor, Marcelo. Olvidate, mejor todavía el viaje, cuando lo dejes tú. Lo vas a disfrutar más. Bueno, muy buen encuentro, vivir con pasión siempre, vamos, Clary, cuál es, acá pregunta Jaime, cuál es la meta máxima, en lo profesional, que tenés, como creadora de contenidos, entiendo yo, que dice acá. Uy, qué difícil pregunta. Digo, hay una meta máxima en la vida, digo, cuál es la meta máxima. bueno, viste que no soy muy de pensar para adelante, pero sí, sí me gusta más esto de, de quizás no irme tanto a, a, a ser como la número uno haciendo videos, sino más como una cosa global, y me gusta más como la parte, más de, de motivación, y de, de contar una historia, y de tener una relación con la gente, y hacer juegos, eso que hice en, en, en la cuarentena, de sigamos creando, y ver, eh, fue un, un concurso que yo hice, que me propusieron regalar algo, y como que yo dije, bueno, lo regalo, pero, me parece que hagamos algo divertido, que sea entretenido para todos, mientras tanto. Y no, o sea, no sé lo que me motivó a mí, levantarme todos los días, con gente, mandándome cosas, desde, no sé, un papá que estaba con tres hijitos, en un departamento, y armó un mega juego, para los autos, de todo, de cartón, y, y ahí, te juro que era la fiel referencia, de cómo con nada, podés hacer todo, y, me gusta como mucho más, ese camino, que más el de decir, bueno, quiero hacer, sacar fotos, y, y, me gusta más como la historia, de transmitir algo, obviamente, a través de las fotos, y los videos, que es mi pasión, pero, desde, desde el lugar de transmitir, y quizás no, no siendo, la mejor en eso, sino, sí, me encantaría ser, cada vez mejor, en la parte de esta, de como más humana, digamos, que, que también, es como te digo, que siento que Instagram, es una red social, en donde, no, es más difícil encontrar, este, humanismo, es como una cosa más superficial, todos muestran, su mejor día, en el mejor momento que están, lo más rico que comen, como toda la parte linda, y me parece que, a mí me encanta, y me apasiona también, mostrar un poco de realidad, porque al fin y al cabo, es como, hay muchas situaciones, que quizás uno vive, que lo pone mal, y que las vive, en un montón de gente, al mismo tiempo, y que está bueno, me divierte compartirlo. Tal cual, mira, hablaste Instagram, y lo puse, por las dudas, para un desprevenido, que no deje de seguirte, me están fumando, hace más horas, estamos charlando acá, por lo menos, síganos, ¿no? Eh, bueno, ¿leíste a Hermes? No. Porque hablaste de un montón de cosas, equivalión, eh, buscalo en Google, ponelo en tele, ah, no, el libro es así, eh, eh, equivalión con K, mirá, me cuesta la concentración, no, no, pero es súper cortito, googlealo, googlea, digo, eh, mirá, Hermes, te lo pongo acá, Hermes, 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 Kivalioni, mirá, lo estoy buscando, lo quiero escribir bien, porque te lo estoy diciendo en medio de memoria, Kivalioni, perfecto, lo estás escribiendo bien, te va, te va a encantar, te va, te va a resonar, eso y los cuatro acuerdos, son dos libros que te recontra recomiendo, ok, así de finitos, tipo las lees, tipo, bueno, eh, ay, Clarín, estoy pasando bien, vos cómo le estás pasando? Increíble, me encanta hablar a mí, mirá, soy una, puedo seguir infinito, olvidate. No, porque hay algo de esto que vos decías, de que a veces, hoy tu herramienta es el audiovisual, o la foto, o la imagen, pero también es el dibujo, pero en realidad lo importante es, es llegar a un otro, y de alguna manera rescatarlo, me parece, o sea, sin que vos vas a rescatar a alguien, no, es que se rescatan, con tu mano, viste. Sí, que yo creo que las fotos y los videos es una manera muy directa de comunicación, pero es la comunicación en sí, es como, eso de poder transmitir, a mí no hay nada más lindo que me puedas decir en un video, es como, uy, me sentí que estaba ahí, uy, o sea, es lo mejor que me podés decir, prefiero mil veces que me digas eso, a que me digas tipo, uy, no puedo creer la edición, las transiciones, es como, claro, pusiste a vivir ese lugar, me encanta, es lo mejor que me podés decir, qué lindo, bueno, escuchame, mirá, acá hay buenas preguntas que, que no quiero dejar de hacer, Nadia pregunta, ¿vos etás, o planificás tus fotos, o sos más impulsiva, y vas construyendo, sobre la marcha? 100% impulsiva, lo que sí hago, yo dependo muchísimo del sol, la luz, el rato de la vida que cambia, al pasar, yo no sé cuánto se puede hacer de esta copa, una mega veo, y con número uno, en la mejor catarata del mundo, y me cuesta un montón, es como que, depende mucho de la luz, y entonces sí, lo que quizás planifico es, bueno, voy a tratar de ir a este lugar, a este horario, o me levanto a tal hora, en los viajes siempre me levanto, para tratar de ver al amanecer, y siempre pienso, en dónde voy a llegar al atardecer, como que pienso mucho de esas cosas, pero no pienso ni ahí, ni qué toma voy a hacer, ni eso, porque eso es como muy, que lo voy viendo en el momento, depende de lo que me llame más la atención. No, Clarice, pero está bueno lo que decís, que sos una laburante, vos te levantás recontratemprano, vas a ver el amanecer, que fijás a qué hora amanece, digo, si bien no hay una planificación de la foto, en la cabeza, no la dibujás, pero vos, lo tengo en la mano para que se me escuche, ¿eh? En la cabeza lo tengo, sí, sí, sí. Digo, hay algo que vos ya esa imagen, se dibuja en tu corazón, en tu alma, no sé, como que hay algo que empieza a aparecer, y que vas a las condiciones, no esperás que las condiciones se armen, porque sí, igual, yo creo que... y te la das contra la pared, muchas, muchísimas veces, y eso para mí lo hace más emocionante, porque cuando vas, y pasa, y no sé, me pasó algo muy gracioso en Machu Picchu, que llegué, hace siglos quería conocerlo, es un quilombo llegado, me estaba tomando cuatro mil pastillas para la altura, no sé qué, a las siete de la mañana, y estaba todo abajo de una nube gigante, que yo no puedo creer lo que me está pasando, y a las dos horas, no solo se fue la nube, vino el sol, sino que apareció un doble arcoiris, arriba de Machu Picchu, y yo decía, ¿what? Yo creo que si yo no estuviese todo el tiempo percibiendo como ese momento que yo quiero agarrar, no sé si lo valoraría tanto como lo que yo valoré esa situación, que no sé de cómo no me fui corriendo por la barranca, porque arranqué a correr abajo de la lluvia, una loca, fue alucinante. Te salvó tu energía de esa persecución por la imagen. Clary, vos arrancaste diciendo que eras la que sacaba las fotos en las fiestas, en los viajes, te ibas de boliche y sacabas las fotos a tus amigas, 10 años después, ponele, por poner un número X, 10, 15 años después, ¿seguís siendo la loca de la cámara, o por ahí bajaste un cambio? Sigo siendo la loca de la cámara, tengo la cámara, de hecho todos mis amigos me joden, de que voy a cualquier lado y tengo la cámara, siempre estoy preparada para que si pasa algo, tengo la cámara en la mano, así tengo el lado B que quizás la gente no ve, tengo el brazo, tengo el brazo, tengo desfacinado, todo mal, pero bueno, sí, la verdad es que a mí, a veces que la gente me pregunta, tipo, y no la pasás mal en un lugar que es increíble, y vos estés pendiente de la foto, no, yo la paso mal si no tengo la cámara, y si no lo puedo registrar, ahí siempre, igual, es como que siempre digo, prefiero llevarla, y aunque no la use, sé que la tengo, y que si surge la situación, la voy a tener. Claro. Bueno, está bueno pensar eso, digo, al que le gusta la foto, o la imagen, o el video, digo, está bueno andar con tu herramienta siempre encima, casi como el escudo de Capitán América, ¿viste? Sí, sí, la mochila y arranca. Clary, bueno, ahí le escribí a la gente que está preguntando, en 10 días me sacan un quiste en la muñeca que me salió de tanto, o sacar fotos, o no puede fallar. ¿Vos hacés algún tipo de entrenamiento, o algo, o yoga, o algo para el cuerpo? hice que antes, justo antes de la cuarentena, venía haciendo como una rehabilitación, por primera vez fui, una locura, como que recién ahí me di cuenta de lo grave que estaba, y fui, y se me habían quedado las manos duras, o sea, un día estaba en Ushuaia, y dije, no puedo poner las manos. Ay Dios, no, 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 y nada, y la verdad es que estuvo buenísimo, pero lo tendría que hacer todo el tiempo, o sea, lo tendría que hacer constantemente, que hacen como unos masajes que me bajó la presión, nada, es un dolor, porque tenés como si fuese una contractura muy, muy, muy dura, por todo, desde acá hasta acá, todo, y en realidad yo empecé a usar la cámara en la mano sin la tira, porque ya me había arruinado, porque ya me había arruinado, de la tira. Sí, boludo, ay, no, te refiero, pero no solo te entiendo, sino que te quiero hacer masajes, boludo, porque, porque, me pasa lo mismo de titana, y por eso también Sony tiene de positivo que las cámaras son mucho más livianas, o sea, eso es muchísimo mejor, la verdad que yo, en realidad la realización está increíblemente en el viernes, y ahora Canon está lanzando una cámara, la que se llama EOS R, que la verdad que está increíble, tiene una calidad alucinante, y es muchísimo más liviana y más chiquitita, así que también pensé en algún momento en cambiarme a eso para, qué sé yo, porque ya es un, es la que va, para no morir en mi intento, sí, bueno, nada, por ahí pensar en, yo soy un desastre, yo estoy todo duro, no sé cómo llegan los 40 vivos, pero sí, te recontraentiendo, negra, te recontraentiendo. Bueno, vamos a ir cerrando, nos vamos a ir yendo lentamente, no tan lentamente, pero nos vamos yendo, ya nos vamos yendo, vamos cortando en breve, así que, según si hay alguna pregunta para hacer, es el momento, yo ahora las tengo acá para notar, para leer si hace falta, ¿Grabás en HD, Full HD o 4K? ¿Qué preferís? Grabo, después de mucho la situación, con esta cámara que tengo ahora, grabo mucho en 4K, porque tiene, no depende, porque cuando es para el, para redes, para redes, no tiene sentido, y tenés como muchas cosas muy pesadas, de hecho, yo antes sacaba siempre fotos en RAW, y ahora soy muy como, ¿viste? JPG, y si de repente estoy enfrente de las auroras boreales, sí, lo pongo en RAW, pero si no, no porque es demasiado, no sé ni dónde guardar las cosas, de la cantidad de cosas pesadas que tenés, así que trato de sacar, de filmar en HD, y es una situación especial, en un 4K. Mi vida, Julio dice, mil gracias por compartir tanto conocimiento, yo creo que conocimiento barra experiencias. Qué amor. ¿No? Hermoso, gracias Julio, gracias a todos los que están ahí del otro lado, gracias Carol, gracias Leandro. a ver, para ir cerrando, ¿son de las que sacan mil fotos? ¿son de las que sacan una foto? Mil, 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 y después elegís. Y he trabajado con un montón de gente que sacaba dos, de la misma situación que yo sacaba, y decía, no puedo creer, y bueno, las dos son válidas, yo lo que siempre digo es, cuanto menos experiencia tenés, sacá mil, porque después, lo que en el momento vos decís, bueno, no, no sé qué, vas a hacer fotos, ay, cómo no saqué una justo antes, o una justo después, o una cuando la luz cambió, y sí, yo con mil, mil, prefiero tirar, que no tener la foto que quería. Sos una genia, perfecto, perfecto. ¿Cómo llegás a hacer un podcast? Y bueno, medio de la mano de, digamos, de empezar a compartir la frase y todo eso, y una respuesta de la gente, que compartí todo esto con las personas, y lo hice, que me haga una vergüenza, que no te explico, y decir, yo me voy a poner a hablar, quién soy yo para hablar de, viste, qué sé yo, de un montón de cosas, que quizás habla gente que tiene otro nivel de información, o de sabiduría, o lo que sea, y como que dije, bueno, lo voy a hacer, y voy a contar mi experiencia, y voy a decir, bueno, a mí esto en tales situaciones me ayudó, y me cambió, y me hizo bien, y quizás a alguien que lo escucha, que pasa por una situación parecida, le pasa lo mismo, y la verdad que, bueno, fue medio así, y tuvo recontra buena repercusión, y sí pasó eso, que la gente se sintió como identificada en distintas situaciones, y que le sirvió por ahí por algún momento, así que para mí es increíble, me encantaría hacer muchos más, pero es un re laburo hacer un podcast. Es un re laburo, ¿cuándo se editás todo, o grabás y subís? No, grabo, subo, y antes de grabar estoy, viste, que no está, no está bueno aprendértelo en memoria, pero tampoco podés ir espontáneo, porque si no estás el día diciendo, eh, 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 entonces medio que armo como si fuese un resumen, y, 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 pero bueno, es un recontra laburo, y es bastante más difícil de lo que parece, pero está bueno, me encanta, y le quiero poner más, quiero hacer más, está buenísimo, yo, bueno, obviamente como buen, eh, trabajador que soy, eh, escuché tus podcasts, escuché los tuyos, me da vergüenza, me da vergüenza hasta que me digas que lo escuchaste, entonces yo me sigue dando vergüenza. No, no, está muy bien, y, y, y de golpe también tenés algunos de siete minutos, algunos donde hablás cuarenta minutos con Agi, con alguien, sí, Agi Ferrari, que estuvo divino lo que dijo también, digo, me encantó, se me daba la buena onda entre ustedes, digo, me pareció perfecto. digo, como para ir cerrando ya, pensar en esta idea de, digo, como una, a modo de resumen, ¿no? Me quedo con ganas de charlar más, me quedo con ganas de que, de que, de que, de que indaguemos en algunos instantes, pero, pero digo, pienso, qué, qué se puede llevar el que estuvo hasta acá, los que siguen hasta el final, y, y en esta idea como de un poco de seguir su intuición, ¿no? De seguir lo que les pinta, eh, ¿qué, qué les dirías a los 83 que están en la etapa todavía firmes como Runa Estatua? Primero que gracias. Gracias. Y segundo, sí, tratar de, de seguir su intuición, de quizás no, no prestar tanta atención a lo que dicen los demás, porque también, eh, no sé, cuando vos querés crecer en algo, quizás hay veces que tenés gente que, que te dice, no, no haces esto, no haces esto, no haces lo otro, y está bueno también seguir, y por lo menos si te la vas a dar contra la pared, hiciste lo que vos quisiste, hiciste lo que vos te hizo feliz, y, y podés después decir, bueno, ok, quise hacer esto y no funcionó, listo, chau, pero, pero no quedarte con el, uy, tú hubiese pasado, uy, si, uy, si me hubiese dedicado, o, o no sé, viste, de veces que a mí alguien me escribe y me dice, no, yo ya soy grande, ¿desde cuándo soy grande? Porque nunca soy grande, porque si, es como vos me decís, tipo, yo a los 40 me parezco grande, y cuando tenga 60 digo, uy, cuando, a los 40 cómo no lo empecé, y cuando, en todas las edades, o sea, nunca está, y siempre se puede empezar, y sobre todo si es algo que te hace feliz, se bien, y, y por más de que llegues donde llegues, está bueno disfrutar el camino, y, y pasarla bien, y hacer algo que, que te haga bien, me parece que eso es lo, lo más importante. Mirá, recontra, te digo una boludez, que, que, que me resuena mucho de lo que vos decís, y ya estamos cerrando, digamos, ya nos vamos, entiendo, porque sin nada, la computadora. Clavate alto plano, mirá, alto plano, secuencia de Clary, pero, mientras ella busca, busca el enchufe, yo te cuento, yo a los 31, me moría de ganas de hacer algo, de hacer una serie, de hacer lo que sea, y, pero tenía ganas de hacer algo puntual, y yo, me empecé a escribir un boceto, sobre el final del, del 2011, ya era, hasta en mis 31, y a mis 32, hice con, con plata mía, con el protagonista, con quita de protagonista, de quien después fue mi socio, escribimos, y armamos una serie, que se llamó Simple, sin, digamos, sin saber bien a dónde iba a ir, y de golpe, en el tiempo que estuvimos editándola, algo que surgió de corazón, de una pulsión, por contar una historia, terminamos, en una plataforma como un 3TV, terminamos en el Martín Fierro, o sea, pasaron un montón de, hoy en día, me sigue escribiendo gente por Simple, Eso para mí es muy importante, increíble, tratar de hacer, por más de que después no sepas dónde, estar en movimiento, y que, y que las cosas sucedan, y después vos no sabés dónde puede ir eso, y quizás vos, no sé, empezaste diciendo, bueno, no, yo quiero sacar fotos, y por ahí terminás haciendo otra cosa, pero hacer, y no dejar de hacer, y de, y de trabajar, y meterle laburo, y tratar de, de diferenciarse del resto, y hacer, y haciendo, es como, como suceden las cosas, como vos decís, como te pasó a vos, y como le pasa a la mayoría, nadie está en su cama, y de repente, se le ocurre una idea brillante, y de repente, al día siguiente lo llama, la marca que quería que lo llame, es como, tenés que estar aquí, tenés que laburar, y tenés que laburar más que el resto, y casi que mientras el resto duerme, vos tenés que seguir laburando, y si querés, yo siempre digo, para mí, si vos lo querés de verdad, lo vas a lograr, sea eso, sea otra cosa, y si no, también está bueno saber, bueno, ok, no sé, a mí me habla mucha gente, que quizás trabaja en una oficina, y está haciendo algo que no le gusta, y quiere dedicarse a lo que realmente le gusta, está bueno también ser, viole decir, bueno, ok, quizás a mí esto me da un ingreso económico, que a mí me sirve, para poder hacer esto otro que quiero hacer, y puedo hacer las dos cosas. Bueno, ya cerramos, ya nos vamos, pero quiero tomar algo, o sea, solo para decir que te investigué, y que leí notas, vos, uno de los consejos que decís, es, que a veces, no hace falta alargar, así como vos en este momento, alargaste todo, digo, pero vos durante mucho tiempo, no alargaste todo. No, la mayoría, Mi recomendación no fue alargar todo, sino fue, mirá, andá haciéndolo, pero metíle fichas, sin largar tu laburo fijo, o tu cierta seguridad, también para probar, porque no es así, viste. No, y también está, para mí eso es clave, porque vos, o sea, nadie se va a alargar a cero, y decir, bueno, mañana saco fotos, y te va a ir bárbaro, o sea, eso es casi imposible, y la gente que tiene una espalda económica, que lo pueda hacer, buenísimo, pero para mí está buenísimo, como seguir con lo que vos estás haciendo, o lo que sepas que ya te da un ingreso fijo, y empezar a apostar a lo otro, por más de que sea de a poquito, de a poquito, de a poquito, haciendo, no sé, un laburo para un amigo, o algo de buena onda, o lo que sea, ir creciendo, y que el día que vos digas, bueno, quiero renunciar para dedicarme a esto, ya tengas experiencia, ya tengas contacto, ya tengas algún laburo fijo, de alguien que ya te conoce, y trata y le sirve tu laburo, como no, empezar de cero, y que te vaya bien, es muy difícil, tal cual, ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo, prepararse para el salto, me parece claro cómo pensar eso, bueno, Clarita hermosa, nada, un placer, no nos conocíamos previamente, o sea, nos conocimos acá, descubriste un borracho que ama el filmmaking, y que ama el film. me caí bien cómo me escribías el mensaje, yo ya sé cuando la gente me cae bien. Bueno, mi vida, muchísimas gracias, un placer. Gracias por estar acá, creo que fuiste generosa, humilde, sincera, te brindaste al 100, y bueno, me doy cuenta por los comentarios de la gente, que es so cepish, gracias Clarice, inspiración para siempre, genios, la seguimos, nada, nada, muy buena la charla, o sea, le di a todos los comentarios, pero la verdad que, que me da un poco de pudor, pero gracias Clarita, gracias, lo que contagié, es muy divertido. Bueno, nada, haremos alguna segunda vuelta en algún momento, y se viene el workshop con asado y vino. No sé si el workshop, pero asado y vino puede ser. Mi vida, bueno, gracias, 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 gracias a todos los que me bancaron tanto tiempo, los bancos. Bueno, besote enorme, gracias. Nos vemos. chau, chau, chau. Gracias, Clara, gracias. Gracias a todos los que están ahí, así terminamos otra edición más de Cine con Malbec. Besitos a todos, muchísimas gracias por estar, y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde. Soy Clarita Caz y esto es Se Nos Va La Vida. Una vez leí, el 10% de lo que nos pasa y el 90% de lo que hacemos con esto. Hay muchas veces que ante distintas situaciones o problemas tenemos dos opciones, o tomarlo como un aprendizaje y sacar algo positivo del problema, o tomarlo como un obstáculo y quedarnos en lo negativo. A mí, por ejemplo, me pasó hace 10 años que había planeado un viaje durante mucho tiempo, me había costado un montón armarlo, y dos días antes del viaje tuve un accidente en el que el médico me recomendó que no vaya, porque no podía estar ni en la arena, ni en el mar, ni al sol, porque se me podía llegar a infectar la herida, y ahí sí que se iba a poner un poco más peligroso, y yo me estaba yendo a una playa. Yo ahí decidí ir igual, porque me había costado tanto armarlo, que no me lo quería perder, así que dije, bueno, después ahí veo cómo me siento. La verdad es que el primer día que llegué, me dio mucha angustia y mucha frustración, y me empecé a meter en los pensamientos de, ¿por qué esto me pasó a mí? No puedo creer, qué mala suerte. Dije, no puedo creer que todavía me quedan un montón de, días y que no la voy a pasar bien. Lo loco fue que al día siguiente me levanté y dije, me di cuenta que si yo veía esto mismo desde otro punto de vista, al final podía ser algo súper positivo, porque estaba en un lugar increíble, con un montón de tiempo libre, y con mi cámara que recién me había comprado. Entonces cambié mi actitud sobre el problema, y estuve todos los días sacando un millón de fotos y aprendiendo cómo usar la cámara, y algo que para mí al principio era un bajón, terminó siendo lo más lindo que me pasó en la vida, porque a partir de ese viaje logré dedicarme a la fotografía 100%. Esto también va de la mano con otro de mis conceptos favoritos que tiene mucho que ver con donde se nos va a la vida que es la ley de atracción, que básicamente dice que todo lo que vos pensás o decís, lo terminás atrayendo. Entonces, que probablemente si vos estás pensando todo el tiempo, no voy a poder, yo no puedo, no me va a salir, probablemente realmente no te salga, así como si vos estás diciendo si voy a poder, lo voy a lograr, yo puedo, yo me lo merezco, probablemente te pase algo más positivo. Hay muchas veces que nosotros no nos damos cuenta de lo poderosas que son nuestras palabras y lo que influyen en las cosas que nos terminan pasando. Armando este podcast y investigando un poco más sobre este tema que yo llevo en la práctica todos los días, me enteré de un dato que no tenía, que era que el cerebro no puede distinguir entre las cosas que nosotros imaginamos con las cosas que nosotros realmente vivimos. Entonces, es una locura porque muchas veces nos terminamos angustiando igual que si estuviésemos viviendo un momento malo, pero ni siquiera lo estamos viviendo, solamente lo estamos imaginando. Entonces, no tiene mucho sentido pensar antes de que suceda una situación que va a pasar algo malo o que no vamos a poder porque estamos haciendo que nuestro cuerpo se angustie igual porque no puede distinguir la diferencia entre eso y que realmente pase. A mí, por ejemplo, me pasó que cuando yo ya estaba trabajando de fotógrafa durante un montón de tiempo, pero también trabajaba en una oficina, ya no tenía el tiempo suficiente como para seguir creciendo en el proyecto de las fotos y necesitaba renunciar, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo renunciar porque no sabía que iba a pasar y empezaba a pensar y si nadie me llama y si no tengo trabajo y si al final lo de las fotos no era lo mío, ¿cómo voy a hacer? Y la verdad es que si yo me quedaba pensando en todo lo malo que me podía pasar, era muy difícil que renuncie y que trate de dedicarme 100% a lo que me gustaba porque siempre va a haber opciones malas. Lo que estaba bueno es tratar de en ese momento decir, yo lo voy a intentar, a mí me va a salir bien y nada, de última, si no me sale, después veré, no me voy a angustiar de entrada por algo que ni siquiera sé cómo va a ser. Entonces, a mí me costó bastante tomar esa decisión, pero cuando la tomé me di cuenta de lo feliz que era y no podía creer todo el tiempo que me había llevado a tomar esa decisión. Hay muchas veces que estamos como un poco atrapados en estas situaciones de por algún día que estamos mal y vemos todo de una manera negativa, y está bueno tratar de, para salir de eso, ponernos metas cortas, no pensar tanto para adelante, decir, bueno, hoy voy a hacer esto, mañana veo si lo puedo hacer de nuevo, mañana veo cómo puede funcionar. Eliminar las palabras malas de nuestro día a día, tratar de no decir tanto no y decir más sí, no quedarse en las desilusiones de cosas que nos pasaron antes o en las proyecciones de las cosas que nos pueden pasar, sino tratar de vivirlo minuto a minuto sin pensar tanto, vivir hoy el presente ahora. Otra cosa que yo uso seguido como para redimensionar los problemas que por ahí cuando estás sumergido no podés verlo, es tratar de salir de ahí, mirarlo desde afuera, darle la dimensión que corresponde, tratar de acordarnos que estamos en un mundo gigante, que somos algo muy chiquito, que dura muy poco y que capaz nos hacemos problemas por cosas que no tienen mucho sentido y que realmente si lo tomamos de otra manera nos puede cambiar la vida. Después de leer el libro de Viven, que es una historia muy conocida, pero para los que no la conocen les cuento, es un equipo de rugby que viajaba a un partido y el avión se estrelló en los Andes y estuvieron 70 días tratando de sobrevivir en la nieve sin agua ni comida y con muchos familiares y amigos que habían fallecido y estaban ahí y la verdad que después de leer esto me quedé muy impactada y lo empecé a usar en mi día a día por más de que sea un extremo para comparar las cosas por las que yo me estresaba con esto y todo el tiempo decía mira yo me estoy angustiando porque me tocó el semáforo en rojo y voy a llegar tarde a un laburo y por ahí al que me contrató le caiga mal y imaginate los de Viven que estaban tratando de sobrevivir y tuvieron que caminar los Andes para tratar de buscar ayuda por más de que sea un extremo a mí me ayudaba a dimensionar mis problemas y tratar de salir y mirarlo desde otro lado cuando por ahí estás sumergido ahí y no lo podés ver de otra manera algo que dijo Nando Parrado que es uno de los sobrevivientes de Viven que me encantó es lo único que existe es el presente enfrenta lo que sea que la vida te dé y no te olvides de vivir hoy que me parece súper importante y también va de la mano con todo esto de que por ahí es más importante tratar de vivir hoy no hacerse tanto problema por todo ni pensando tanto en el futuro ni en el pasado sino tratar de vivir el presente porque no sabemos en qué momento de repente todo puede cambiar esto no significa que nuestros problemas no sean importantes aunque algunos problemas sean más importantes que los otros sino que está bueno dimensionar los problemas y darle la importancia necesaria que dure un tiempo y que podamos salir de ahí y no hundirnos en cada problema y que todo parezca mucho más grande de lo que es perder tanto tiempo en eso ser más inteligentes y tratar de convertir nuestros problemas en aprendizaje o sea las cosas nos van a seguir pasando y nos van a pasar cosas malas y buenas pero todo depende de nuestra actitud y qué hacemos nosotros con lo que nos pasa lo que nos pasa que no podemos controlar no lo vamos a poder controlar pero sí podemos controlar la actitud que nosotros tomamos qué hacemos con eso y si eso nos lleva a un lugar positivo o a un lugar más negativo en donde seguimos atrayendo que nos pasen cosas peores también es importante intentar no perder el tiempo en cosas que no importan con gente que sí importa porque hay muchas veces que por ahí terminamos discutiendo o peleándonos con amigos con parejas con familia solamente por tener la razón por algo que realmente si lo ves de afuera no tiene mucho sentido y las relaciones que nosotros armamos son súper importantes son de lo más importante porque eso depende de nuestra felicidad también construir relaciones nos hace liberar oxitocina que es una de las cuatro hormonas de la felicidad imagínense lo importante que son las relaciones humanas que hay más muertes por soledad que por alcoholismo o por obesidad o sea que es muy importante también con quién nos relacionamos quién es la gente que tenemos cerca que sea gente que tenga buena energía que nos tire para adelante que no nos tire para abajo la verdad que obviamente que es difícil mantener todo esto todos los días pero es súper importante con quién nos rodeamos porque por ahí hay un día que yo no estoy tan bien y no tengo tanta energía y por ahí tengo a alguien al lado que me recuerda a todo esto y me dice dale no es tan grave podés salir adelante y si por ahí yo no tengo a nadie al lado y me quedo sola es muy distinto y mucho más difícil salir de esas situaciones cuando por ahí nosotros en ese momento no somos capaces por eso también es clave tratar de dar y transmitir buena energía para que eso vuelva porque va de la mano con la ley de atracción si transmitimos buena energía buenos pensamientos pensamientos positivos probablemente todo eso vuelva y les dejo esta última frase que también me encanta y que también la dijo Nando Parrado uno de los sobrevivientes de Viven que dice así la vida no se mide por las veces que respirás sino por los momentos que te dejan sin aliento no se mide porque no se mide no se mide que te dejan sin aliento no se mide porque no se mide pero no se mide que te dejan sin aliento si te dejan sin aliento Gracias por ver el video